Muy buenas a todos, aquí Rearzi y volvemos con Star Atlas, ¿vale? Volvemos con este vídeo, básicamente, que como veis en el título, básicamente se trata de haciendo llorar a inversores y lo voy a llamar así porque básicamente lo que hago siempre cuando consigo, cuando hago uno de estos vídeos es que me vengan un montón de inversores y los voy a llamar así, inversores, porque no son jugadores, ¿vale? Si tú te consellas jugador gamer y te están diciendo entrar a este juego, entre muchas comillas, para invertir y todo eso, ya te lo digo desde aquí, no te lo recomiendo, ¿vale? Pero bueno, quiero que sepáis, en el vídeo anterior se me ha catalogado de muchas cosas, ¿vale? Como que no tengo ni puta idea de criptomonedas, ¿vale? O sea, no pasa nada, ¿vale? Pero, o sea, lo que quiero que sepáis es que me han dicho no te has informado, infórmate más del proyecto, bla, 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 ¿vale? Entonces yo lo que he hecho, ¿vale? Es sacar un montón de información, ¿vale? Para que lo sepáis, este vídeo sí que va a ser largo, ¿vale? Porque he hecho una investigación, vamos, ¿vale? De hecho, para que os hagáis una idea de todas las cosas que os tengo que enseñar, está ahí Y de hecho, yo ayer, cuando lo estaba investigando, me imaginaba como este tío, ¿no? O sea, podéis hacer memes ya, si queréis poner mi cara y demás y luego me lo pasáis por el Discord, pero yo me imaginaba así, ¿vale? Porque además esta es una aplicación súper chula que es para, bueno, sobre todo para pillar referencias y cosas así, ¿vale? Pero bueno, para que veáis, o sea, estuve sacando pues toda la información que pude y demás, tanto del proyecto, comentarios y todo eso, para que veáis que no me invento nada, ¿vale? Yo lo que quiero, sobre todo en este vídeo, es enseñaros transparentemente las cosas que hay O sea, yo os voy a enseñar las cosas que se están haciendo, las cosas que no se están haciendo, las que se están haciendo, ¿vale? Y os voy a intentar explicar el por qué, ¿vale? Porque la gente está hablando de desarrollo de videojuego, ¿vale? Están diciendo que esto es un videojuego y que lo están desarrollando de putísima madre porque son NFTs y no se creen cuántos, pero no son conscientes de que lo están haciendo todo mal, ¿vale? Bueno, a lo mejor algo no lo están haciendo mal, ¿vale? Ahora entraremos en eso Y bueno, y me vais a decir, bueno, ¿y por qué tanto odio? ¿no? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tienes que estar haciendo este vídeo otra vez, dando por saco y todo esto? Y lo primero que quiero que sepáis es que os lo habéis buscado vosotros O sea, yo, ¿vale? Yo ya saqué un vídeo entonces cuando veía que el proyecto no funcionaba ¿Vale? Que el proyecto, algo ahí, no iba nada bien, ¿de acuerdo? Y saqué un vídeo, ¿no? Y entonces ese vídeo a la gente les coció mucho No sé qué en cuántos, pero bueno, yo ya no, yo pasé Yo seguí con mi Evo Online, seguí con mis cositas de desarrollo de videojuego Y ya está Y el problema es que justo empezaron, ¿vale? Yo dije, yo voy a pasar de todo Voy a pasar de todo Pero justamente me llega estos mensajes al vídeo, al primer vídeo que hice Sobre Star Atlas, ¿vale? Además que a este vídeo ya os cuento todo sobre Star Atlas y Unreal Engine 5 Porque estaban diciendo muchas cosas de Unreal Engine 5 que no eran verdad O sea, estaban basándose en que Star Atlas iba a ser la polla Porque se iba a hacer en Unreal Engine 5 y que tenían la tecnología para poder hacer lo que ellos querían Y yo les estaba diciendo en ese vídeo No podéis, no podéis, lo que estáis diciendo no podéis hacerlo en Unreal Engine 5 Y en este vídeo, vamos a profundizar un poquito más en eso De hecho, en este vídeo voy a intentar hablar lo mínimo posible de criptomonedas, ¿vale? O sea, de NFTs y todo eso Vamos a intentar hablar lo mínimo, vamos a hablar de desarrollo ¿Vale? ¿Por qué? Porque, a ver Tanto si no sé de criptomonedas, ¿vale? Que ya os digo que he estado en el mundillo O sea, me he metido en juegos NFTs y demás Y algo, al menos la base, por lo menos lo sé No soy experto seguramente como muchos de vosotros, inversores y demás Pero algo sé Pero sin embargo, la otra parte Que es muy importante en el proyecto Que es el desarrollo de videojuegos Y además, un Unreal Engine 5 Que es el motor gráfico que yo domino Ahí os barro Y os puedo sacar todo lo que queráis ¿Vale? Que es lo que vamos a hacer en este vídeo Entonces Si uno de estos dos pilares se va Este pilar Que son las criptomonedas Puede estar bien Pero si este pilar Que es el desarrollo de videojuegos No está bien El proyecto se va a la mierda Como uno de estos dos pilares Se vaya a tomar por saco Adiós ¿Ellos están sosteniendo este pilar bien? Me parece muy bien Este pilar Te digo yo que se está tambaleando Yo os lo voy a demostrar en este vídeo De todas formas Si no te gusta O sea, quiero decir Este vídeo no va a ser todo Agridulz O sea, va a ser un agridulz O sea, al final Para aquellos que les mola el metaverso ¿Vale? Que sepáis que no me meto con el metaverso Me encantan los metaversos Me encanta Mi película favorita es Ready Player One Matrix y todo eso O sea, me encantaría todo eso De hecho, tengo realidad virtual Desarrollo cosas en realidad virtual Me encanta, ¿vale? Y tengo una buena noticia Al final del vídeo Para todos aquellos que amáis La realidad virtual y los metaversos Y os digo yo Que van a pasar cosas muy chulas En los próximos años, ¿vale? Pero no es lo que nos está vendiendo esta gente ¿Vale? Que es lo que vamos a ver Y entonces Y esto Ya no voy a decir Esta persona ha dicho Si no Bueno, en algún momento A lo mejor lo digo, ¿vale? Que luego me lo van a decir ahí en comentarios Pero sí que he tenido que sacar información ¿Vale? He tenido que grabar Los vídeos que han publicado Y todo eso Para Coño Para que luego me digan ¿De dónde sacas esa información? ¿Quién ha dicho eso? No sé qué Os lo voy a poner Vais a ver que ellos mismos Están soltando las mentiras Están hablando de cosas Que no tienen ni puta idea Con tal de generar Esa atracción de jugadores ¿Vale? Entonces vamos a empezar Con los comentarios Que me han venido ¿Vale? Que estos son los primeros comentarios Que me provocaron A crear el vídeo anterior ¿Vale? Entonces aquí nos dicen En Epic Games ¿Entiendes? Te lo repito En Epic Games 1800 millones de usuarios Creo que no son 1800 Sino que son 180 Pero bueno Se le ha podido colar un cero En MPM Piensa ¿Qué piensas que seguirá ahora? Más humo Cuando criticas sin saber nada de nada Eres el resultado ¿Vale? Y yo pues este tío Creo que luego estuve hablando con él Y dije Relájate No te preocupes Que lo de que está en Epic Games No le da veracidad al proyecto De hecho Luego atrás En el vídeo anterior Si queréis lo podéis ver No me voy a extender más en eso Y luego aquí me llega Matías Que sinceramente Empezó muy bien Pero luego la cago ¿Vale? Hola Star Atlas Va a salir en el programa de Epic Games Si has pensado que esto es un scam A ver A mí me vienes así Y yo Todo caballero No hay problema Te contesto Me parece un scam Si No Te pongo mis razones Y demás Pero es que antes de contestar El tío se calentó ¿Vale? Y dice Cabe destacar Que lo contabas todo mal Aquí supongo que estaba escribiendo con el móvil Y lo escribió mal Sobre Star Atlas ¿Vale? Este vídeo me quedó grabado Que te haces el euforo Y enojado Hablando de algo que no sabes Desarrollo de videojuegos Ya te digo yo Que sí que sé O sea En ese proyecto Seguramente habrá un 20% 15% Que sea NFTs Y os agarráis a eso Y obviáis el resto ¿De acuerdo? Espero que te sirva de experiencia ¿Vale? Pues muy bien Entonces me sirvió de experiencia ¿Vale? Y entonces Aquí es cuando Más que nada Ahí O sea Lo que quiero decir Es que el vídeo Yo no lo iba a hacer Yo iba a pasar de todo Pero es que me empezaba a llegar a esta gente Y lo siento A mí me calientas Y sobre todo el problema Es que yo lo que estaba viendo Es que Estaban utilizando esto de excusa Para decir que el proyecto No era humo ¿Vale? De que era viable De que eran profesionales Y demás Entonces A mí eso me preocupó Porque yo luego Vi todo lo que sacaron Y seguía estando mal De hecho está Muy mal ¿Vale? O sea Os voy a enseñar Capturas O sea Me habría gustado O sea He tenido acceso al showroom En el anterior No tuve acceso al showroom Y demás Pero ahora Gracias a un compañero Y más Que ahora lo nombraré Ahí en los comentarios Y más Me dio una key Muchísimas gracias Ahora lo volveré a repetir Entré al showroom Lo testé todo ¿Vale? Lo revisé todo Y es lo que vengo a hablar aquí ¿No? Cosas que he visto en el showroom Que están bien Y cosas que están mal ¿Vale? Y cosas que evidentemente Son lo que sospechaba Y que son evidentemente Pues lo que estamos viendo Que no tienen ni puñetera idea De desarrollar videojuegos Ya no es que no tengan ni puta idea Es que no tienen el equipo ¿Vale? Entonces voy a empezar Con los comentarios primero ¿Vale? Entonces bueno Más que nada Aquí tenemos a José Antonio Que nos dice que para entrar En el showroom Yo decía que tenías que pagar Porque yo Si quería entrar en el showroom En el vídeo anterior No me dejaban O sea Yo tenía que Me creer una cuenta Una wallet y demás Pues no me daban las keys ¿Vale? Y entonces aquí la gente Empezó a decir de todo Gente que si tienes que pagar Dos, tres euros O dos, tres dólares Que viene a ser lo mismo Luego la gente decía Que es gratis ¿Vale? Luego de repente la gente decía Que debes tener una key Que le dan por Por tener una nave comprada O sea Si ya tenías una nave comprada Si que te dan una key O varias key ¿Vale? Entonces es gratis Si tienes naves ¿Vale? Y luego otro dice De hecho Debes tener una key Que se le dio a quienes Siguieron el proyecto Desde hace tiempo O sea La gente que ya está Dentro del proyecto Si que tiene una key Y las podían repartir Por Discord Entonces a mí me da la rabia Porque aquí la gente decía Es gratis O sea Es gratis No es gratis O sea Tienes que conseguir una key Que sí o sí Es alguien que tiene que estar dentro O sea Te crees que la gente Hay gente a lo mejor Que no sabe Meterse en el Discord O que no puede entrar en el Discord O que no encuentra las keys O que las keys Por ejemplo A mí me pasaron keys Que ya estaban caducadas O que no funcionaban Me tuvieron que pasar varias Entonces hay gente Que no va a poder ¿Vale? Hay gente que no va a poder Y al final va a tener que pasar Por caja Aunque sean dos, tres dólares ¿Vale? Va a tener que pasar por caja Y esos dos, tres dólares Van a ir allá Que luego vamos a hablar De precios de naves Vamos a hablar de todo ¿Vale? Este vídeo va a ser Bastante completito Y demás Y este es el señor ¿Vale? Que sinceramente Desde aquí Namasté O sea Muchísimas gracias A Rocco el Peña ¿Vale? Que fue Aquí te lo he puesto En plan grande ¿Vale? Que básicamente Es el que Uy perdón Que estaba ahí Muy abajo Espero que en los comentarios De atrás lo hayas leído Pero Rocco el Peña Me decía Pues eso Que una pequeña corrección Esto sí que es verdad ¿Vale? Que yo las cosas como son Si yo me equivoco O doy a entender algo Que no es Lo admito ¿Vale? Las comisiones Que estaba comentando Que decía que había Muchas comisiones Y demás Son comisiones de red ¿Vale? En este caso de Solana Que es donde se basa El desarrollo Básicamente El tema de los NFTs Y que reciben los nodos Y validaciones Al validar las transacciones O sea Que cada vez que tú Haces cualquier cosa Pues evidentemente Para validar todo eso Pues te cobran una comisión Y esa comisión Se la lleva Solana De la misma manera Que los mineros de Bitcoin Reciben comisiones De un usuario Al hacer una transferencia De dicha red O sea Sí Como funciona los NFTs ¿Vale? El tema de las comisiones De red y todo eso Correcto ¿Vale? A lo mejor de ahí Los desarrolladores No sacan ese beneficio Pero por ejemplo Yo te lo digo Por otros juegos En los que he estado Que era Crypto Miners Por ejemplo En Crypto Miners Las comisiones eran brutales ¿Vale? Brutales Cualquier cosa que querías hacer Las comisiones eran brutales Y de ahí digo yo Que es que esta industria Te cobran mucha comisión Desde ahí ¿Vale? Perdón la equivocación De todas formas Aquí han dicho Que por ahora No lo están haciendo No sabemos si en un futuro Lo harán o qué ¿Vale? Eso ya no lo sé Vuelvo a decir Que voy a evitar Meterme en eso Eso lo dejo para vosotros Vamos a intentar hablar Sobre desarrollo Luego el campeón este Me pasó la clave Y gracias a él Rocco Nuevamente muchas gracias Por sobre todo Por después de este vídeo Que la gente se lo tomó tan mal Él aún Estando en el proyecto Apostando en el proyecto Dijo Oye necesitas una clave Yo te la doy Sinceramente Grande ¿Vale? Y aquí Daniel Castro Comenta una cosa ¿Vale? Que es que esto no lo sabía yo Pero bueno Veremos El canal de Estadalas Spanish ¿Vale? Que es el que vamos a hablar Que de hecho Es el que principalmente Este canal Lo siento mucho No tiene ni puñetera idea Y me parece que lo está haciendo Muy mal La gestión de contenido Por lo menos Porque Si el proyecto no funciona Al menos Lo que está diciendo él La está cagando completamente Porque está vendiendo humo O sea El principal vendedor de humo Es este tío ¿Vale? Y os lo voy a demostrar ahora ¿Vale? Cuando pongamos los audios Y demás Porque todo el contenido Que saco de él Es una locura Y he evitado profundizar más Porque si no El vídeo se me haría Súper extenso Entonces Me dice que Estadalas Spanish Es empresario ¿Vale? Una cosa Para que lo sepáis Soy empresario también ¿Vale? Tengo mi empresa Todo eso O sea Porque si creéis Que el ser empresario Es más o menos que yo Que yo a lo mejor soy un Que luego por ahí lo dicen No Un mierda y demás por ahí Lo que tú quieras Soy empresario Tengo finanzas Sé cómo funciona el tema Inversión y todo eso Y esto es importante Invirtió 65.000 euros En el token de Estadalas ¿Vale? Entonces es alguien Es un inversor Y no un inversor pequeño Si estamos hablando de alguien Que ha invertido 65.000 euros ¿Vale? En el token de Estadalas Y tiene un vídeo En su canal de YouTube Pues en teoría se muestra eso El canal de Cal ¿Vale? Que es el segundo O principal Vamos a decir De los influencers De este juego Porque además sus canales Se llaman Estadalas Cal Estadalas Spanish O sea es un canal Full enfocado a Estadalas Hacer promoción De Estadalas Y explicar todo el tema Del proyecto Invirtió 115.000 Por lo menos En naves de Estadalas También tiene un vídeo En su canal Digo por lo menos Porque no sabemos más Y de hecho El propio Cal En sus vídeos Decía que No va a decir Lo que ha invertido Y demás O sea En fin Pero bueno Al parecer Esto lo dice un compañero No sé si es verdad o no Evidentemente esto Ellos lo sabrán ¿Vale? O sea Pero esto es lo que dicen Por ahí de vosotros chicos Y de donde saca Saco la información Lo que te quiero decir Es que ellos se enamoraron Del proyecto Me parece muy bien Les encantó la idea De la descentralización El metaverso La idea de crear un empleo Dentro del juego Y ganar dinero por jugar Es normal que hablen bien Del proyecto Aunque vean errores Pero no creo que Les pague nadie Por hablar bien del proyecto Y aquí Tengo que hacer un punto ¿Vale? Vamos a empezar O sea Primero Que los canales sean Star Atlas ¿Vale? Se llame Star Atlas Me parece raro ¿Vale? Luego Que todo su contenido Se basa en Star Atlas O sea Yo os lo digo Porque yo soy partner De EVE ¿Vale? Este canal es de EVE Podría hacerlo de mil cosas ¿Vale? Este canal lo podría hacer De mil cosas Pero principalmente La comunidad es de EVE Online ¿Vale? Y Y ahora de Star Atlas ¿Vale? Pero quiero decir Es Lo que quiero decir Es que a mí Con lo pequeño Que es mi canal Porque mi canal Es un canal pequeño ¿Vale? Ya EVE Online Me da cosas Quiero decir No me paga Directamente Para decir Promociona Esto es una promoción Constante ¿No? Pero EVE Online Por el hecho De que yo Este Haciendo vídeos ¿Vale? Genere un tráfico Constante de jugadores ¿Vale? A mí me pagan naves A mí me pagan El mes ¿Vale? O sea Me ahorro mucho dinero Y también me dan dinero In game Entonces Yo Lo siento Esto no lo sabemos Hasta que ellos No lo digan Y demás Pero me parecería Muy raro Además Sabiendo las promociones Que hay por ahí De De juegos nfts Que un proyecto Tan grande Como este Con una inversión Tan tocha No hayan querido Invertir O dar O regalar NFTs A estos jugadores Para O a estos Creadores de contenido Para tal No lo sé Es algo que sospecho Evidentemente No puedo confirmarlo Porque esto lo tienen Que confirmar ellos Y quien sabe ¿Vale? Luego Le pueden dar nfts Luego pueden hacer Lo que quieran No lo sé ¿Vale? Eso es la verdad Que no lo sé Pero Que sepáis Que no tienen Por qué pagar Luego Se invirtieron Y está clarísimo Que es lo mejor A ver Está clarísimo Que a mejor Que vaya el proyecto A futuro Pues mejor Que mejor Para ellos Evidentemente Entonces es normal Que venga mucha gente Que sí confía en el proyecto Y te recriminen El que estás hablando Mal del proyecto Lo entiendo Metiéndole mierda Evidentemente Desilusionando a mucha gente Lo siento por eso Que tiene todas las experiencias Y dineros puestos En este proyecto A ver Esto sí que es verdad Yo lo siento mucho Por esa gente De hecho Los que estáis viendo esto Y demás Los digo aquí Lo siento Pero yo al final Lo que quiero hacer Es informaros La parte que sí Que conozco Que es la parte de desarrollo Que nuevamente Estos son textos Pero ahora Nos meteremos en cosas gordas Vale Nos metemos en proyecto Y quiero intentar Iluminaros Más que nada Quiero decir No por mí De hecho Ahora aquí lo veremos Si no Yo no pierdo nada aquí O sea Los que lo vais a perder Todos sois vosotros Entonces yo aquí lo digo Para informaros Porque sinceramente A mí el proyecto Desde el principio También me moló O sea Yo sigo el proyecto Desde antes De que saliera el tráiler ¿Vale? Salió el tráiler Ya después de que yo lo conociera Yo ya estaba en el En Crypto Miners Y demás Y tenía amigos Que estaban metidos En el meollo Y todo eso Y hablaba mucho De este proyecto Y me molaba Lo que se decía Me molaba Salió el tráiler Y me molaba Pero luego A medida que fue avanzando El tiempo Ahí ya dices Hostia Aquí hay cosas Que no me molan ¿No? Y por eso nunca llegué A meterme ¿No? Que ahora luego Me lo preguntan Pero bueno Entonces Yo no entiendo Un Real Engine 5 Ni gráficos Ni nada Ni nada Tú eres experto No soy experto Que esto también es cosa A ver ¿Qué es experto? No lo sé Yo soy alguien Que no me considero Experto Ni maestro Sé Cómo funciona O sea Hay gente muchísimo mejor Que yo Que os va a poder explicar Esto seguramente Mucho mejor que yo Que lo sepáis No me gusta Que me cataloguen así Pero bueno Pero el juego No lleva ni un año Y me parece Muy cool Cool Entiendo que es muy frío O malo ¿No? Porque cool Es como bueno Me parece muy bien Toda la caña que le estás metiendo al juego Lo mismo nos sorprenden Y van aprendiendo de los fallos Y esto es lo que quiero yo O sea Con estos vídeos Lo que quiero es que vosotros aprendáis De desarrollo Que es la parte Que veo que más falla esta gente Sobre todo los influencers Y los que están en contacto directo Con los desarrolladores Que no tienen ni puñetera idea De desarrollo Y están cometiendo errores garrafales Que va a hacer que el proyecto Sea inviable ¿Vale? Inviable ¿Ok? O al menos Lo que están vendiendo Bueno También me dice Que también está Citizen Que lo comparan mucho Y yo también Vende naves de muy alto valor Y luego lleva 10 años En desarrollo Y todo eso Lo que les queda No veo que le tires Así de mal Como si lo haces a Star Atlas A ver Básicamente No se lo tiro a Star Citizen Bueno Aquí Tienes las dos opiniones Sobre mí Vamos a leerlas Y creo que ahí entra Star Citizen Dice Creo que invertiste en Star Citizen Al principio Y has perdido mucho dinero Y estás cabreado con el proyecto Y por eso hablas así de mal Por suerte No invertí en Star Citizen Porque antes De eso ¿Vale? Vi lo que había Entonces no quise confiar En un proyecto así Hasta que Lo viera sólido Últimamente están Comparando mucho Star Citizen Con Star Atlas Y tú eres jugador Y defensor de Star Citizen Seguramente tengas Una buena inversión En naves en Star Citizen Y no te gusta la idea De que se acerque La competencia Daniel Castro Sinceramente Con todo el cariño Me ha gustado mucho El comentario Sinceramente Pero No te has acercado Lo siento No es ninguna De las dos cosas No he invertido en Star Atlas No tengo nada Ni invertí nada No llegué a invertir De hecho Me hackearon la cuenta O sea Que esto es también Algo en contra De los NFTs Que el cual veo Que tiene un problema De seguridad muy gordo Y que antes O sea Es una tecnología Muy verde Y que tiene que madurar Todavía Y que tienen que Estandarizar muchas cosas Todavía Para que sea seguro Y por eso No invertí Porque me parece Un riesgo súper alto Y luego Últimamente Están comparando mucho Star Citizen Con Star Atlas ¿Vale? Entonces ¿Está Citizen me gusta? Sí ¿Vale? Pero Si os soy sincero Bueno ¿Qué invertí en Star Citizen? Yo en Star Citizen Lo sigo Desde el Kickstarter ¿Vale? O sea Yo soy fanático De las naves espaciales Ya sabéis Por eso hablo De eso En este canal Pero bueno El tema de Star Citizen Es Amor Odio ¿Vale? O sea Yo creo que Sinceramente La dirección De Star Citizen Lo están haciendo Muy mal O sea Están Prácticamente Chris Robert Lo que quiere Es hacer un simulador Y nosotros Queremos un juego Nos da igual La simulación Casi ¿No? O sea Queremos algo más No arcade Pero sí que coño Que puedas jugar No que tengas que Moverte Que la experiencia De juego Está chula Porque Estás en una ciudad Y es muy inmersivo O sea Porque es muy realista Lo que quiere hacer Es súper realista Pero el problema De eso Es que extiende El desarrollo Una burrada Y está haciendo Cosas que tal vez O que ha prometido Cosas que tal vez No pueda llegar a cumplir Guiño guiño Patada patada Star Atlas ¿Vale? O sea Los dos Yo creo que están igual Pero ¿Cuál es la diferencia? Que yo veo que Star Citizen Sí que saben desarrollar ¿Vale? Sí que saben a nivel técnico Cómo hacer Al menos la parte gráfica Es brutal ¿Vale? Veo que están Toda la semana Sacando contenido Ves contenido en desarrollo Ves que compran estudios Ves que amplían O sea Yo como desarrollador De videojuegos Yo estoy Al constante Lluvia de bombardeo De ofertas de trabajo No a mí Sino que veo Las ofertas de trabajo Que hay constantes De videojuegos Y muchas de ellas Son de Star Citizen ¿Vale? O sea Star Citizen Está contratando Constantemente Es una locura Dicho esto Tienes un suscriptor más Muchísimas gracias Dani ¿Vale? Si eres honesto Y si ves cosas positivas En Star Atlas Espero que también las digas En los próximos vídeos Y voy a romper una lanza Por ti ¿Vale? La verdad es que Tienes toda la razón Hablo mucho mal Muy mal De Star Atlas Y no he dicho cosas buenas Cosas buenas que le veo Al proyecto Vale Las cosas buenas que le veo Al proyecto Es precisamente lo que os he dicho Los dos pilares Yo la parte por ejemplo De NFTs Que no conozco Al menos lo poco que sé Veo que es la que se toman Más en serio Que más trabajan Demasiado Para mi gusto Pero Esa parte por ejemplo La veo segura ¿No? El tema de que quieren Una inversión más segura Hacen uno Están intentando hacer Una economía muy estable Eso Si que le voy a decir Que están intentándolo ¿Vale? Pero por otro lado Veo una parte De desarrollo de juegos Que no tienen ni idea Y por lo tanto No van a conseguir ¿Vale? Entonces aquí Bueno Checo nos dice Que esta la será El próximo pelotazo De Crypto Metaverso Cuando suba todo Por las nubes Te arrepentirás De no haber entrado Cada uno Que haga lo que quiera A ver sinceramente Ojalá Salga bien Sinceramente Porque si es verdad Todo lo que están diciendo Va a ser la hostia Pero En este vídeo mismo Os voy a asegurar De que no va a ser así De que se lo van a comer ¿Vale? Os lo digo así O sea Yo tengo información Que va a salir en este vídeo Donde os digo Que se lo van a comer Estar alas Que estar alas No es nadie Comparado con lo que se viene ¿De acuerdo? O sea Os voy a hablar de todo Os voy a hablar de desarrollo Os voy a hablar de proyectos De Metaverso Os voy a hablar de todo ¿Vale? Pero estar alas No es lo que están vendiendo O se lo van a comer En cero coma ¿Vale? Y Borax Que lo siento Pero Borax es un Un usuario ¿Vale? Un poquito Prepotente Vamos a decir Porque ya lo he visto O sea Este comentario es Me Pero yo lo he visto Otros comentarios Hacia a mí Hacia Y hacia otros jugadores Y demás Horrible ¿Vale? O sea No sé Por mucho de corbata De caballero Tienes poco Chaval Entiendo tu postura Sabes que cuando salga de verdad El juego de Star Atlas En un Real Engine 5 Será la muerte de Evo Online Y a lo mejor Evo Online Mete los NFTs antes Que ya han querido hacer eso Y entonces Será la mierda Star Atlas Porque Star Atlas Lo que quiere hacer Es un Evo Online Pero de NFTs Entonces No sabéis que Evo Online Ya tiene la estructura Y tiene los conocimientos Sin embargo Star Atlas No ¿Vale? Entonces Si nos ponemos así Lo tenéis crudo ¿Cuál es la diferencia? Que los propios jugadores De Evo Online Que aquí esto es lo importante Borax Tío Que no lo sabes Que aquí en Evo Online Sí que me Lo siento Me vas a pillar Lo siento Ahí no me puedes ganar Pero en Evo Online Iban a meter NFTs Y la propia comunidad Que dices tú Que dejarán Que dejarán Evo Online Para ir a Star Atlas Se negó Se negó Y se les tiró a CCP Para decirle Ni se os ocurra Meter NFTs En este juego Para que veáis ¿Vale? Entonces Ahí Y bueno Y FranDC Dice que los requisitos Que pide el juego Son muy altos Que esto Perdón Esto entre comillas Porque es algo que dije yo Pide una gráfica 1080 8 GB de RAM Y un i5 De cuarta generación A no sé cuántos años Puede salir El proyecto Se va a poder jugar En un PC de 500 pavos En gold Vale 500 pavos a día de hoy Es lo que cuesta Una gráfica normal Dado como está yendo La economía Las gráficas normales Se van a encarecer O sea Este PC de 500 pavos Ves olvidándote ¿Vale? Ya estamos viendo Que se está encareciendo todo Eso en cuanto a inflación Y todo eso Segundo El tema de la gráfica De 1080 Estamos hablando De un showroom No estamos hablando De un juego ¿Vale? Un showroom Es una demo visual Donde no hay nada No hay nada No hay gameplay No tenemos apenas partículas No tenemos nada ¿Vale? Y sin embargo Me estás pidiendo Unos requisitos muy altos Y el problema Es que me estás pidiendo Unos requisitos muy altos Para algo que en teoría Como ya vamos a escuchar Ahora a continuación ¿Vale? Va a salir en realidad virtual Por lo tanto En realidad virtual Aunque sea dentro de 5 años ¿Vale? Incluso de aquí a 5 años Lo que estás pidiendo Es una locura ¿Vale? Porque lo vamos a ver Las gafas de realidad virtual Que están saliendo ahora Son mejores Pero ni de coña Vas a conseguir El rendimiento Que vas a conseguir Y demás Y yo he estado en el Que sepáis Que yo tengo una 370 Una RTX 370 Más luego Un microprocesador De 16 núcleos Más luego 32 GB de RAM Y no puedo No puedo Mover El proyecto El showroom A 4K De hecho No puedo Meterme Ahora mismo En el showroom Sin tener todo cerrado ¿Vale? O bajarle muchísimo La resolución Para enseñaroslo Porque no tira ¿Vale? No tira a 4K Y en gráficos en alto No puedo ¿Vale? Necesitas un puto pepino Y ya te digo Que tengo una 370 ¿Vale? Y un ordenador De desarrollo Para desarrollar videojuegos Y aún así No me deja ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar A Vamos a pasar A lo que dice aquí Un compañero ¿Vale? Que me decía Primero comento Contesto los comentarios ¿Vale? Y luego vamos a ver Más cositas ¿Vale? Pero aquí un compañero Nos dice que no se puede poner El link para mostrarle El gameplay Porque querían ese El gameplay Yo ya lo vi ¿Vale? Antes de hacer el video Si quieren códigos de la demo En Discord oficial Están regalando Nuevamente Lo que os he dicho antes Que en el Discord oficial Lo están regalando Tienes que entrar al Discord ¿Vale? No O sea No es gratis O sea Aunque te den una key Tienes que conseguir esa key No es gratis O sea Tienes que conseguirla Y hay un límite Entiendo yo No sé cada cuánto tiempo Van a ir regalando Y todo eso En fin Y de otras zonas Es una estrategia Para Hostia Que guapo Te dan la key Pero luego El juego real Está en el navegador Metiendo pasta ¿No? Entre comillas Por cierto Pesa 9,9 El juego ¿No? Y entonces aquí Vamos a decirle Oye Malpicaven Muy bien El peso juega Descargado 9,93 Parece ser que sabes leer ¿Vale? Pero Lo que no sabes Es que el juego Cuando se instala No pesa 9,93 Sino que pesa O sea Tú descargas Algo comprimido Y luego eso se descomprime Cuando se instala Pero es que además Vale Dices No pero es que no son Los 20 gigas Que ha dicho Pero es que los 20 gigas No lo he dicho yo Tío Lo que dices tú De informate Esto es la página oficial Dice que storage 20 gigas Que dices 20 gigas ¿Por qué? Porque este juego Evidentemente no te va a decir No es que te tienes que instalar Tienes que tener espacio 11 gigas con 33 ¿Por qué? Porque esto van a empezar A generar contenido Entonces te van a decir ya El espacio Que vas a necesitar En el juego Para las próximas actualizaciones Que van a salir ¿Vale? Para que no te quedes Sin espacio ¿De acuerdo? Entonces te lo avisan Te preavisan ¿De acuerdo? Lo digo porque la gente Es muy listilla Que ven cualquier mínima cosa A la que agarrarse Fijaos que no están hablando De desarrollo Fijaos que no están hablando De criptomonedas Ven cualquier cosa A la que agarrarse Y ahí que te la tiran 9,99 9,99 Pero luego en esta edición Hostia Te ocupa más Y luego también En la página oficial Hostia Te dicen que pilles más Porque al final El juego te va a eso Luego ¿Qué pasa? Luego tenemos Overwatch 2 Que acaba de salir Y ojo Aquí nos está diciendo 25 gigas Que nos cuesta En teoría Que ya ni lo he mirado Pero aquí nos dice Según tú 25 gigas Para instalarlo ¿De acuerdo? No sé si serán menos No sé si serán más Luego Pero al menos nos dice Que 25 gigas De espacio ¿Qué quiero decir con esto? ¿Vale? Con esto quiero decir Que es que Fíjate lo que pesa Un juego ya terminado ¿Vale? Un juego triple A Que este sí que es un juego triple A Que ya está terminado Y sin embargo Tiene el mismo peso Casi que lo que Tenéis vosotros En un showroom Que no es nada ¿Vale? O sea No es nada Comparado con todo el universo Este gigante Que queréis hacer O sea ¿Cuánto va a pesar realmente El proyecto? ¿Vale? Una puta animalada Y de hecho Ahora luego Vamos a ver cositas Que vais a flipar ¿Vale? Entonces Hay una cosa Vamos a hablar del tema De los triple A ¿Vale? Que es un triple A Realmente ¿Vale? Un juego triple A Comúnmente llamado Triple A ¿Vale? Es una clasificación Informal utilizada Para que los juegos Producidos y distribuidos Por una distribuidora O editor importante O sea Esto no es Llego yo Y he hecho un juego triple A No ¿Vale? No puedes llegar tú Como indie Como persona que no tiene experiencia Y decir Hago un juego Un triple A No Tienes que tener una experiencia Tienes que tener un número De empleados ¿Vale? De hecho Saber que los triple A Tienen miles De empleados detrás ¿Vale? O sea Son miles Para poder llegar a eso Entonces me parece un insulto Y lo digo así Me parece un insulto Que lleguen cuatro tíos Que saben de criptomonedas Pero no tienen ni puñetera idea De desarrollo de videojuegos Y llamen a su proyecto triple A No tenéis ni puñetera idea No tenéis ni el presupuesto Ni tenéis la capacidad Para hacer un juego triple A Ojo Esto significa que podéis hacer Un juego bonito visualmente Y con unos gráficos realistas Sí ¿Vale? No pasa nada Hay estudios indies ¿Vale? Que hacen juegos visuales Con estética realista ¿Vale? Hay que diferenciar esto Una cosa es un proyecto triple A Y otra cosa es hacer un juego Visualmente bonito y realista Por favor ¿Ok? ¿Por qué? Esto lo digo porque Es que esta gente Estos vendehumos Están diciendo que están haciendo Un juego triple A Pero no es triple A ¿Vale? Es un juego indie Es un estudio recién creado Que se ha forrado Pero ya está No es triple A ¿Vale? Y no tienen ni las características Para ser triple A ¿Ok? O sea Lo digo porque Todas las mentiras Que están soltando Para que Cuidado ¿Vale? Cojamos todo Con pinzas Y luego vamos a ver Lo que hacen En este juego triple A Que aquí Esto es ya sin game Que lo he pillado yo ¿Vale? Me gustaría que los expertos En este juego ¿Vale? Me dijeran ¿Qué tipo de lenguaje Es este? ¿Es un lenguaje alienígena? ¿Es un lenguaje De los cyborgs estos? ¿Vale? O sea ¿Me lo podéis explicar? O sea Porque no sé vosotros A lo mejor Algunos no lo saben Pero os lo digo yo ¿Vale? Esto Es un texto Por defecto ¿Vale? El lore en ipsum Es una cosa Que nosotros Utilizamos los diseñadores Para generar texto ¿Vale? Como no tenemos texto ¿Vale? Pues decimos Oye aquí va a ir texto ¿Qué texto ponemos? Pues le pones el lore en ipsum Que queda bien Estéticamente Porque parece que estás escribiendo No es como poner a WST Que hace todo el mundo En plan Pegados hostias al teclado Y ya está Si no Metemos un lore en ipsum Que normalmente parece Como bonito Parece latín y todo eso Y lo utilizamos de prueba ¿Vale? Pero no metemos No han metido texto real O sea No hay lore O sea No tienes lore Ya todavía para poner Esto que ni siquiera Puedes sustituir el lore en ipsum Me cago en dios O sea No sé De ser una broma Me parece una broma De muy mal gusto Sinceramente O sea Esto yo lo vi Y dije Vergüenza Tío Vergüenza Que esté sacando Un proyecto En Unreal Engine En Epic Games ¿Vale? Tanto que Epic Games Nos ha aceptado Epic Games ¿Vale? Que ya vimos en el video anterior Que Epic Games ahora mismo Está aceptando a todo el dios A Indies y todo No es AAA Por estar en Epic Games ¿Vale? Y sin embargo Me estás metiendo cosas Como esta Con el lore en ipsum ¿Vale? Entonces El tema de errores gráficos ¿Vale? Me gustaría enseñaroslo In game ¿Vale? Yo he estado dentro del juego Y demás Y me gustaría enseñaroslo In game Es que no Primero voy a explicaros Perdón La diferencia que hay Entre concept parties Y game artists Para que entendáis Lo que está pasando En esos errores gráficos ¿Vale? Una cosa Star Atlas Tiene muchos Concept parties ¿Vale? Star Atlas Hace imágenes espectaculares Tiene diseñadores muy buenos Estoy diciendo cosas buenas Del proyecto Por cierto Esto es decir cosas buenas Del proyecto Tiene concept parties Espectaculares Concept parties Que de hecho a mi me lo decían Dicen Tienen gente de Star Wars Tienen gente de Battlefront Tienen gente de tal O sea Tienen gente Que son muy buenos En esos proyectos Pero luego Ves realmente Que tipo de gente es Y la gran mayoría Son concept parties ¿Vale? Entonces aquí tenemos Que diferenciar Lo que es un concept parties De un game artist ¿Vale? De un artista 3D Que yo soy game artist ¿Vale? Aunque también hago Cosas de concept Pero bueno El concept parties Es una cosa El concept parties A mi se me queda muy lejos Yo me catalogo Más como game artist Entonces básicamente El game artist Para que lo sepáis Es alguien que crea Prototipos Ideas Diseño Imágenes Y sobre todo Que puede trabajar Muy rápido Para crear esto O sea El concept parties Básicamente es alguien Que dice Oye Necesitamos crear un mundo Pero no sabemos Cómo va a ser Entonces el concept parties Con herramientas Tanto 2D Como 3D Te va a empezar a hacer Un montón de prototipos Esto te mola Esto tal No sé qué No sé cuánto Vamos a hacer la nave Así Y entonces vas a conseguir Unos Unos conceptos ¿Vale? Unas imágenes espectaculares De algo que quieres Que se acerque al juego Pero eso no significa Que sea el juego ¿De acuerdo? Porque mucha gente Ya veía las naves en 3D Y dice Es que esto ya está muy acabado No señores No está acabado Está en la fase Concepto Que es la primera fase Que es muy fácil de hacer Muy rápida Es muy bonito Y ya estaban vendiendo Las cosas Simplemente en fase concepto Lo cual me parece Un error Ojo Error que también cometió Esta Citizen Y ahí están tragándose Y ahí están tragándose Y con muchos problemas Entonces a diferencia Del Game Artist ¿Vale? O el artista de videojuegos ¿Vale? Que ya se mete en videojuegos Tienes que saber Que por mucho Nanite Que tengas Por mucha mierda Que tengas Tienes que saber Cómo es el desarrollo Y tienes que pasar Por varias fases Entonces el concept parties Se queda aquí ¿Vale? Tenemos varias fases ¿Vale? Tenemos crear una estructura base Que se llama blocking también Tenemos el high poly Que es el modelo en alta definición ¿Vale? Que eso es lo que dicen No, es que tenemos modelos en alta definición Con Nanite Que vamos a poder meter en el juego Ya os digo yo que no Sí y no ¿Vale? Y luego aquí terminaría el concept parties El concept parties Puede hacer hasta high poly Y texturizar cosas en high poly Pero Para hacer algo viable En un videojuego ¿Vale? Sí o sí Tienes que pasar por esto ¿Vale? Que es un proceso Que se llama retopología Que es que tú Un modelo de alta Tienes que conseguir Pasarlo a baja Y optimizarlo Para que el juego Lo pueda mover Por mucho Nanite que tengas ¿Vale? Lo tienes que hacer A día de hoy Todavía Los ordenadores No están preparados Para aguantar Nanite En videojuegos O al menos a este nivel ¿Vale? Al nivel que hacen Los high poly No puedes ¿Vale? Tienes que hacer una retopología Y luego esa retopología Tiene que pasar por un proceso Que se llama bakeo Que básicamente es que tú Pillas un modelo en alta Renderizas las texturas Y esas texturas Se las aplicas a un modelo en baja Y da la sensación Como podemos ver aquí ¿Vale? De que tienes un modelo De alta calidad como este ¿Vale? Veis que pierde un poquito de detalle Porque al final lo vas a perder ¿Vale? Pero es muy similar ¿Vale? Y sin embargo Este modelo pesa Mil veces menos que este ¿Vale? Por lo tanto es viable Para un videojuego No te va a pesar No va a tardar tanto En renderizar Etcétera, etcétera ¿No? Y luego aparte El tema de texturización ¿Qué pasa? Los game artists No hacen conceptos Hacen objetos optimizados De hecho el game artist Lo que hacen es coger Un objeto Que es el concept Que es este de aquí ¿Vale? Y a mí El concept artist me da esto Y yo lo modelo Para que sea viable En un videojuego Aunque esté en 3D Aunque esté en 3D Yo tengo que hacerlo En mi versión ¿Vale? Porque yo sé Lo que están pidiendo El videojuego ¿Vale? Lo que está pidiendo El motor gráfico Entonces tenemos que hacer Objetos optimizados ¿Vale? Funcionales Significa funcionales Que es que Si tú tienes una nave La cabina se tiene que abrir Las puertas se tienen que abrir ¿Vale? Todo el sistema ese Que no haya colisiones ¿Vale? Que todo funcione Que si va a haber Una salida de armas Si las armas van a girar Y todo eso Tiene que estar en un sitio Donde nos genere colisiones O sea Hay muchas cosas detrás Que no sabéis ¿Vale? Entonces Con textura In-engine Y esto al final Es más lento de hacer ¿Vale? Mucho más lento Entonces Esto es importante Los perfiles Porque estos perfiles Quiero que se os queden grabados Porque cuando vayáis A ver El equipo Que tiene Star Atlas Vais a ver Que no tienen Apenas Estos perfiles Que son los necesarios Para desarrollar Un videojuego Que tendríamos Propio en Byron Man Artists Que eso sería yo Light Artists Character Artists Weapon Artists Hard Surface Artists Vehicle Artists Higher Artists Higher Artists En el caso de que quieran hacer Pero que suele haber Mucha gente y demás FX Artists Texture Artists Si no tenéis Este tipo de perfiles En vuestro proyecto Estáis caput ¿Vale? No podéis desarrollar Eso que estáis diciendo Vais a poder seguir desarrollando Un montón de conceptos Muy bonitos Pero no vais a poder hacer Lo que estáis buscando Si queréis Vamos a desarrollar Un poquito más Lo que es un concept artists ¿Vale? Que es esto de aquí Que esto va más que nada Desde el anillo Los de anillo del poder Y demás Que básicamente es un concept De hecho no sé Si es un fan art O qué Pero bueno Estos son concepts ¿Vale? Que estos utilizan Para crear las ciudades Tener referencias Y demás Y quiero que veáis Cómo trabajan los concept artists ¿Vale? Un concept artists Lo que ve realmente Es esto ¿Vale? Que esto que es Esto básicamente es Pues ellos Empiezan a montar A ellos les da igual Que sea funcional No sea funcional Que tenga mucha geometría Que tenga poca geometría Les da igual De hecho fijaos Esta geometría aquí Está rota Y todo eso Esto aquí Tiene errores Les da igual Todo eso A ellos lo que les importa Es que luego Cuando hagan el render Que por cierto Estos dos renders Tardan un huevo ¿Vale? Luego ellos colorean Hacen cuatro cosas Para que quede bonito Y ya está Y tienen una imagen preciosa Que les sirve De base Para los artistas Poder desarrollar ¿No? Entonces esto sería Un concept artist Seguimos ¿Vale? Aquí por ejemplo También tenemos Esto sería de Destiny 2 Y esto dices Hostia Eso está terminado ya No Esta es la parte De concept ¿Vale? Esto es un concept ¿Vale? Que aquí pues Más que nada Diseñaron la nave Y demás Y esto es el final O sea que veáis Que la parte del concept A la parte final Hay un trabajo Muy distinto Y diréis ¿Por qué Aquí la cabina De una forma Y aquí la cabina De otra? Sinceramente no me he metido Mucho en Destiny Creo que Creo que a lo mejor Tienes esta versión también Ver que es la misma nave Por favor Y a lo mejor No sé Si esto lo han cambiado Porque Aquí había más polígonos O lo que sea Y para optimizarlo Pues decidieron quitarlo No lo sé No lo sé Sinceramente Pero bueno Hay modificaciones En el proyecto Porque dicen Oye tenemos que modificar esto Hay demasiados polígonos O esto que no sea tan largo ¿Por qué? Por X o por Y Decisiones que se toman En el proyecto ¿Vale? Y al final queda así ¿Vale? Pero veis que la calidad No es la misma Veis que esto ¿Vale? Tiene menos polígonos ¿Vale? Que esto Y esto estamos hablando Que es solamente una nave En un fondo ¿Vale? O sea no es que tengas Que optimizar una locura aquí Vas a tener una nave En un fondo No es algo tan funcional Como otras cosas Que sí que quieren hacer ellos En Estaraldas Que es Hacer una nave funcional Donde tú subas Y todo eso O sea es mucho más sencillo Lo que quieren hacer ellos Es mucho más complicado Otro concept ¿Vale? Que os va a recordar mucho A las cosas que hacen ellos Que os enseñan imágenes De cosas así ¿Vale? Pues el concept artist Lo que ve es esto ¿Vale? Él hace estas cosas Pero a mí Me das esto Y no me sirve ¿Vale? Esto lo voy a tener que hacer yo Desde cero otra vez ¿Vale? Que me viene muy bien Como referencia Para yo poder trabajar Empezar a trabajar Pero lo tengo que volver a hacer Tengo que optimizarlo Tengo que Desglosarlo por piezas Tengo que texturizarlo Veiquearlo La tecnología que vaya a utilizar ¿Vale? Entonces Y por ejemplo Un ejemplo muy bueno ¿Vale? De diferencia Para que veáis la diferencia Entre un concept artist Y un desarrollador de videojuegos Esto por ejemplo Es ya un escenario Terminado Que podría ser perfectamente El showroom ¿Vale? Y esto por ejemplo Imaginaos que es el showroom ¿Vale? Pues dices Vale Porque el showroom Por ejemplo Está hecho así ¿Vale? Entonces tenemos el showroom Que esto es completo ¿Vale? Pues fijaos Esto como es Realmente Para hacer este escenario Esto El artista Solo ha necesitado Desarrollar Estas piezas Que si os fijáis Muchas son muy parecidas Entre ellas Pero Dices Coño Es que es más fácil No No es más fácil Porque esto tiene Un reto técnico Lo otro es simplemente visual Con que el resultado visual Sea el que quieres Te la suda Pero cuando hablamos De un videojuego Cuando hablamos de cosas De videojuegos Tienen que ser cosas Que funcionen ¿Vale? Que funcionen Que estén optimizadas Aunque sea un Real De N5 Aunque sea Nanite Tienen que funcionar De acuerdo De hecho os voy a enseñar Ahora os enseñaré Que sé que me Me extiendo mucho Pero os voy a enseñar Como Nanite Lo que han metido En Nanite No funciona bien De acuerdo Y os lo estuve diciendo Y esto es un concept Nuevamente ¿Vale? Entonces ver la diferencia ¿De acuerdo? Ver la diferencia De lo que es un concept artist ¿Vale? Y lo que es un game artist ¿Vale? De acuerdo Luego aquí por ejemplo También vemos Cosas de como trabajan ¿Vale? Esto es antiguo Pero bueno Así os hacía una idea Se sigue haciendo así Que lo sepáis Aunque sea antiguo A día de hoy se ve mejor Pero bueno Nosotros queremos hacer Una montaña de rocas ¿Vale? Pues entonces tenemos que sacar Estas texturas Tenemos que conseguir ciertas cosas Para Falsearlo Y vemos que esa montaña De rocas No es una montaña realmente Simplemente es Un plano Deformado Con un par de objetos Que sobresalen Para dar la sensación De que son escombros ¿Vale? Engañamos ¿Vale? Los environment artists Y los artistas de videojuegos Somos expertos En engañar al ojo ¿De acuerdo? Por eso yo cuando entro Al showroom Vosotros decís Es espectacular Y yo veo cosas Y digo Esto no está bien hecho ¿Vale? Esto no lo están haciendo bien Y por lo tanto No es viable ¿De acuerdo? Aquí más ejemplos ¿Vale? De cómo funciona ¿Vale? Más que nada Hacemos un high poly Que esto es lo que haría El concept party Si quieres ¿Vale? Y luego nosotros Hacemos una retopología Para que luego Esto se vea así In game Entonces esto es mucho Más barato Y más óptimo Para que el juego funcione ¿Ok? Entonces viendo esto ¿Vale? Nos vamos a meter ahora En los errores Que hemos visto dentro Del juego Simplemente En un ratito No me he metido Más de una hora Y una hora Es mucho para el showroom Porque no hay tanto que ver Pero bueno ¿Qué es esto? Os preguntaréis ¿Vale? Esto me hace gracia ¿Vale? No sé si poner primero Ya los vídeos Los audios Mira Vamos Perdón Perdón Es que me estoy rayando mucho Vamos a poner primero Los vídeos Porque yo me estoy metiendo En esta saco Pero vamos a primero Meternos con los vídeos De esta gente Lo que dice Y ahora vamos a desmentirlo ¿Vale? Pero ahora veréis En primer lugar Muchos de vosotros Os preguntáis ¿Qué requisitos va a necesitar Mi ordenador O mi teléfono móvil Para poder acceder A este Esto es importante Porque dice ¿Qué requisitos va a tener Mi ordenador O mi teléfono móvil ¿Vale? Vamos a seguir Voy a dejarlo por ahí Yo creo que el tío este Se ha equivocado Patinado Espero que no lo esté Pensando de verdad Pero si alguno de vosotros Creéis que va a poder Funcionar en móvil Olvídate A ver Y poderlo ver Con mucha calidad Bueno yo sinceramente Creo que lo primero Es entender Que depende del sistema Y la tecnología Que nosotros utilicemos Es decir Si tenemos un PC Que está totalmente equipado Con una gráfica Que es lo último del mercado Esto es lo lógico Para podernos trasladar Fijaos Que dicen realidad virtual Van a hablar de realidad virtual Igual todo el rato Dentro del metaverso Obviamente Metaverso Que ya os he dicho Que no va a ser un metaverso O al menos No tiene las propiedades Que debe tener un metaverso Una inmersiva bestial Y el juego va a poder cargar Su máximo A su máximo esplendor Todas sus características Y casi todo el nivel de detalle De todos los polígonos Que son polígonos cada objeto Para entender Polígonos cada objeto O sea quiero decir Empieza a hablar de cosas Este es el que dijo Que vas a poder ver El detalle de cada tornillo Ahora veremos los tornillos Que hay en el juego Que lleva como pequeños polígonos De hecho Cientos de miles o millones Cada objeto Cientos de miles o millones Cada objeto Vale O sea Yo a lo mejor estoy hablando De NFTs Y la estoy cagando Pero tú estás hablando De videojuegos Y estás hablando De gráficos Y la estás cagando también Mucho Vale Y el problema es que Yo no me beneficio Nada de esto Pero sin embargo Tú sí que te vas a beneficiar De esto Vale Y es importante entender Que si nosotros tenemos Un PC con tanta calidad Vamos a poder disfrutarlo Muchísimo Si tenemos un PC más intermedio La calidad va a bajar Y seguramente Lo que vamos a hacer A la hora de renderizarse Los polígonos Hacia nosotros No vamos a poder ver Tanto tanto detalle Vale Veremos menos Sinceramente Para ser un poco más concretos Un ordenador Que tenga una gráfica Más o menos Una NVIDIA De 2080 Que tenga un procesador 370 Tengo yo Que en teoría Supera esa De unos 12 núcleos Y 3.4 gigahercios Y tenga 64 gigas de RAM Es un ordenador Que va a poder tirar Fácilmente El metaverso A 30 El showroom No me lo tira Y dice a 30 FPS Vale 30 FPS O sea 30 FPS 2080 64 de RAM La realidad virtual Ahí donde la metes Porque la realidad virtual No necesitas 30 FPS Realidad virtual Necesitas 90 FPS Nuevamente Por ojo Lo vuelvo a repetir 90 FPS por ojo Para realidad virtual Porque si no Es injugable Y te mareas ¿Vale? Por lo tanto No estás haciendo algo No estás haciendo un metaverso No vas a poder utilizar En realidad virtual Por lo tanto Shut up 60 FPS Si ya queremos que sea 60 FPS Y queremos que tenga Máxima calidad Pues obviamente Vamos a necesitar Un ordenador Con una gráfica Brutal ¿Qué pasa si utilizo El teléfono móvil? ¿Qué pasa si no tengo suficiente? Aquí fíjate Que hablan ya Del teléfono móvil Dinero para tener Un ordenador Y no puedo disfrutarlo Igual Pues lo disfrutaré De otra forma Lo disfrutaré mucho también Porque podré hacer negocio Podré disfrutar De diferentes experiencias Pero obviamente No será tan inmersivo Entonces aquí el problema Es que a mí me das a entender Y este es con los vídeos Con los que yo empecé A pillarle asco A Star Atlas Precisamente porque veía Que esta gente Estaba mintiendo Aquí no sé Si estás diciendo Que se puede jugar En móvil Con un real Índico Que ahora me vais a venir Todos en comentarios No, no se puede No sé con cuántos Pero es que a lo mejor Alguien Si yo lo he malentendido Mucha gente Lo va a malentender así ¿Vale? Con todas las cosas Esto es un vídeo solo ¿Vale? Tengo un montón ¿Vale? Soltando mentiras Lo bueno que tiene un real Es que la diferencia De los antiguos motores De desarrollo En que te permite De forma inteligente Optimizar La calidad De lo que estás viendo Mentira Mentira La diferencia Con los motores gráficos Anteriores Mentira Todo esto Se lleva haciendo O sea Lo que va a decir ahora Se lleva haciendo Desde siempre O vamos a decir En los últimos 10 años Por un lado Tiene un concepto nuevo Que se llama Nanite Este concepto Básicamente No lo podemos utilizar ¿Vale? Nanite ahora mismo Vais a ver Dentro del motor gráfico Que no se puede utilizar O se tiene que utilizar Al mínimo Lo que hace es que Los objetos Que como vemos Tienen diferentes polígonos Como he dicho antes Se vean de una forma Se vean de una forma Más o menos O se puedan desarrollar De una forma Con muchísima calidad Muchísima calidad Tanto como que Es totalmente realista Es increíble Pero luego además Dispone El propio Unreal Engine 5 Un sistema De calidad Bastante bueno Que tiene que ver Con que elige Cada espacio Cada formato Que está compuesto Por esos polígonos Y por diferentes Celdas o casillas Entonces Esto en las celdas O casillas Que sepáis Es verdad Y no O sea Si que tiene este sistema De celdas y casillas Pero este sistema De celdas y casillas Ya existía ¿Vale? Ya existe Se lleva utilizando Desde Unreal Engine 4 ¿Cuál es la diferencia? ¿Vale? O sea No es automático Como lo venden aquí O sea Unreal Engine 5 Si es una pasada ¿Vale? Pero No es tan fácil Tío O sea Es muy limitado O sea Sigues teniendo que desarrollarlo O sea Yo desarrollo en Unreal Engine 5 Y no es tan mágico Como Ala Ya lo hace todo No tienes que hacer nada No Ha facilitado muchas cosas Pero esto por ejemplo En las casillas Sigues teniendo que configurarlo Tío Y antes Ya funcionaba Antes ya se hacía Y tenías que configurarlo ¿Cuál es la diferencia? Que ahora la configuración Es un poquito más fácil Y más intuitiva Antes era un poquito más engorrosa Pero ya está ¿Vale? O sea No es tan fácil Como lo pintas Según el sistema Que nosotros tengamos Trabajando Según el sistema O el dispositivo Dice por ahí Entonces aquí Cuando está diciendo Que sistema Que dispositivo Vamos a poder cargar Más o menos polígonos O sea Cuando me dices Que dispositivo Claro es que aquí Me estás dando a entender Totalmente Que estás vendiendo Que esto se va a ver en móvil Que luego me dicen No Estás equivocado Os estoy diciendo Lo que está diciendo esta gente ¿Vale? De forma inteligente Estas casillas Que habrá alrededor Por imaginar Esto es una cuadrícula Llena de casillas Donde estemos mirando Va a estar con una calidad enorme Y lo demás Va a ser como autocompletado Bastante sencillo Con calidad mucho menor Nada que ver No funciona así O sea No funciona así O sea Lo que estás hablando En teoría Son los LODs Y los LODs No es lo que estás mirando Sino es lo que está más lejos Menos lejos Y lo que no estás viendo En pantalla ¿Vale? Que eso son cosas distintas Y se tiene que configurar nuevamente No un Real Engine Por ser un Real Engine Te lo hace mágicamente Una cosa es Nanite ¿Vale? Que Nanite funciona muy bien Que es lo que vamos a ver Nanite funciona muy bien Con muchos polígonos O sea Consigue optimizar muchos polígonos Pero el problema Es que cuando estamos hablando De un proyecto Que es un videojuego Nanite Supone un peso gigante Para el ordenador ¿Vale? O sea Se renderiza bien Pero es muy pesado Por lo tanto Estos 20 GB Que tenemos aquí Si estuviéramos utilizando Nanite en todo Se nos habría multiplicado Por 10 De acuerdo Y tendríamos el showroom De 200 GB De acuerdo Por lo tanto No tenemos Nanite ¿Hay Nanite en el proyecto? Si ¿Vale? Pero Nanite no funciona bien Con modelos en baja ¿Vale? De hecho hay muchos modelos Que no son compatibles Con Nanite ¿Vale? No puedes utilizar Nanite Para todo Si vas a utilizar Decal Si vas a utilizar Trim Si vas a utilizar Algún shader No puedes utilizar Nanite ¿Vale? Nanite está muy limitado Todavía ¿De acuerdo? De esta forma Se puede hacer de una forma Muy inteligente Y esta herramienta También se llama DataLayer Y es importante Porque tiene que ver mucho Dice DataLayer Que no tiene ni puño de la idea De lo que es Con que Nanite Viene perfecto DataLayer Para que os hagáis una idea DataLayer básicamente Es que tú por capas ¿Vale? Y tú dices Vale El DataLayer dice Que a esta distancia Esta ciudad Que está a tomar por saco Está en esta capa ¿Vale? Como si fuera Photoshop ¿Qué cosas quieres que se vean Desde lejos? ¿Vale? Entonces tú le dices ¿Qué cosas puedes activar Y qué cosas no? Cuando actives ese DataLayer Que es cuando te acercas Va a activar unas cosas Y va a desactivar otras ¿De acuerdo? Entonces da la sensación O sea Te permite optimizar recursos Pero nuevamente Lo tienes que hacer manualmente ¿Vale? Lo tienes que configurar No es mágico Desarrollo de realismo total Pero luego también Tenemos que ser conscientes De que seguramente Bueno Vamos a necesitar Según el dispositivo Que nos optimice la calidad Y no nos renderice Y no nos saque Toda la imagen Completa del juego Porque entonces El ordenador reventaría Entonces bueno Es que a ver El problema de esto Y tengo un problema Muy serio con este vídeo Que se lo inventa todo Se lo inventa todo Todo, todo Está todo inventado ¿Vale? O sea Esto que me estás diciendo No es algo No común No es algo De un Real Engine 5 No es algo De el metaverso O sea Es algo que se lleva haciendo En todos los juegos O sea Es algo común En los videojuegos ¿De acuerdo? Pero No funciona como lo estás vendiendo No se puede hacer en móvil No puedes hacer realidad virtual No funciona Nanite en realidad virtual ¿De acuerdo? O sea Estás diciendo muchas cosas Que no son verdad ¿Vale? Y esto Tengo más cosas del vídeo Pero se está haciendo muy largo Entonces voy a intentar tirar A la siguiente ¿Vale? Que me parece muy grave Real Engine 5 permite eso El tema va a ser ¿Qué sucede cuando estemos 50.000 personas Dentro de un mismo escenario? Ojo Cuidado 50.000 personas Dentro de un mismo escenario ¿Vale? No estamos diciendo 50.000 personas Dentro de un servidor ¿Vale? Que también es Sino 50.000 personas Dentro de un mismo escenario ¿Vale? Pues según ellos Cargue absolutamente todo Ellos más o menos Dicen que lo tienen controlado Además con la blockchain Y cosas que Son muy novedosas Bueno Si son novedosas Porque es primer Metaverso de AAA Que va a ver la luz ¿Vale? O sea ¿Qué puta barbaridad Acabas de decir? O sea Evo Online Tenemos Evo Online Que no podemos Tener a 7.000 personas En el mismo sistema Que estamos utilizando Varios servidores a la vez Para estar en el mismo sistema No podemos moverlo Y tú me estás diciendo Que llegan estos tíos Que no tienen ni puta idea De desarrollo de videojuegos Y que oye Algo que nadie ha podido conseguir Todavía en la industria Pues vosotros Oye pues sí Nosotros vamos a conseguir 50.000 personas En un mismo escenario Porque así somos Porque somos NFteros Y podemos hacer todo esto O sea no estás mintiendo Estás vendiendo algo Que no es verdad Entonces aquí el problema es ¿Quién es el mentiroso? O sea el mentiroso es La desarrolladora O es este tío ¿Vale? Esto es lo que me toca los huevos Porque luego me dicen No, no sabes del proyecto No sabes no sé qué Te estoy hablando De una página oficial ¿Vale? De alguien que en teoría Es oficial O es comunicador oficial Porque además Sale en todos los foros Y mierda de esas En todos los showrooms No coño En las cosas que hacen en Twitch Porque me estoy mosqueando ya Y no sé ni hablar ¿Vale? Se meten todas las charlas Y todo eso Y bueno Y no tiene ni puta idea Del proyecto O sea yo me estoy informando Por él Y por Cal ¿Vale? Pero Cal aún Cal aún se karma ¿Vale? No llega tanto Pero este tío Todos los vídeos es humo Humo O sea humo no Es que son mentiras Son mentiras tío No puedes tener 50.000 personas En un mismo escenario No puedes No puedes Físicamente imposible No tenemos esa tecnología A día de hoy Ni de coña Ni de lejos O sea lo que está intentando hacer Por ejemplo Star Citizen Que es el server messing Creo que es el server messing Porque están metiendo Tantas tecnologías Y demás Que básicamente Es que tú En un mismo sitio Si que puedas tener 50.000 personas Pero adivina Como no puedes Tener esas 50.000 personas Dentro del mismo servidor Lo que hace Es que literal No las carga O sea Se la suda ¿Vale? Se la suda El hecho de que haya 50.000 personas Por lo tanto Solamente te va a cargar Las personas que están más cerca Pero es que eso Hay un problema De rendimiento Porque si tú estás En un mismo escenario Con 50.000 personas Si alguien te ataca No lo ves No lo ves Tenemos un problema ¿Vale? Entonces ¿A qué personas Vas a permitir ver Y a qué personas No vas a permitir ver En un servidor De 50.000 personas? Es inviable No puedes tener A 50.000 personas En un Perdón No en un servidor Sino en un escenario ¿Vale? No puedes ¿Vale? Y esto también Tiene un problema Yo no soy programador ¿Vale? Entiendo un poquito De esto ¿Vale? Pero básicamente El tema de los servidores Y esto también va para la gente Si hay gente de online Que dice Que mejor en los servidores Que no sé qué Que los servidores se caen Es que no puedes Es que no puedes En el momento De que tú En un MMO Tienes a varias personas Cerca ¿Vale? Tu cliente Y el servidor Están intercambiando Información Tu posición Tu peso Si estás metiendo físicas Las físicas El daño que haces Los drones que sacas Todo eso ¿Vale? Estás dando Mucha información Por lo tanto Cuantos más jugadores Hay alrededor tuyo Se multiplica No es que se sume ¿Vale? No se suma Se multiplica Por eso Cada vez que entra Un jugador ¿Vale? Explota ¿Vale? Es que explota ¿Vale? Es una locura Por muy tocho Que tengas El servidor Por el servidor Más tocho Que tengas Por muy potente Que sea tu Yo que sé La tecnología Que estés utilizando No es viable Ojalá Me equivoque Porque eso será Un antes y un después En el desarrollo Pero os digo Yo no veo El equipo No tienen el equipo Para hacer eso No han hablado De la tecnología Que van a utilizar Dicen que ellos Con el tema De hecho este tío Lo dice Con el tema De la blockchain Lo tenemos controlado Novedosas Bueno si son novedosas Porque es primer Cosas que son muy novedosas Dicen que lo tienen controlado Además con la blockchain Además con la blockchain Está controlado Con la blockchain 50.000 personas No pasa nada Y cosas que son muy novedosas Y cosas que son muy novedosas Pero no son No te lo voy a decir ¿Por qué? Porque ¿Para qué te lo voy a decir? Es que no sé tío Cosas Vale seguimos Importante también Que entendamos este concepto Esto es Unreal Engine 5 Este realismo Es el que nos vamos a encontrar En la cara Del tipo que tengamos O en este caso Del mood Que tengamos delante El humano Que tengamos delante Vale esto para que sepáis Esto A la gente le sorprende Esto es un Unreal Engine 5 Vale esto no es un Unreal Engine 5 Esto es un Unreal Engine 4 En Unreal Engine 4 Puedes conseguir estos gráficos Que es lo importante De esto que estamos viendo en pantalla Lo importante que tenemos Ahora mismo en pantalla No es el realismo Que este realismo Podemos conseguirlo Desde hace muchísimo tiempo Vale desde muchísimo tiempo Podemos conseguir este realismo Lo importante de este vídeo Que enseñaron Es Metahuman Vale que Metahuman Ahora luego hablaremos de él Pero Metahuman es un Creador de avatares Vale o sea Nos permite crear avatares Con este nivel de realismo De una forma muy sencilla Que ahora mismo lo podéis hacer todos Esto lo podéis crear vosotros Desde casi Bueno desde casita No sé si todos tienen el equipo Pero en teoría Deberíais poder utilizar Unreal Engine Vale y crear vuestro propio avatar Con este nivel de detalle Vale o sea Lo destacable de este vídeo Que muestra él Que se la ha comido Pero de patatas Como esta gente Que están diciendo Unreal Engine 5 Buscan un Unreal Engine 5 Vean esto No es que esto es un Unreal Engine 5 No esto no es un Unreal Engine 5 Esto es Metahuman Y lo novedoso de esto No es que consigas estos gráficos Porque estos gráficos Los podemos conseguir desde hace mucho Con un Unreal Engine 4 Sino un Unreal Engine 5 Lo que te permite es tener Tus Metahumanos Que tú puedas crear Metahumanos Y crear avatares Con este nivel de realismo Ya rigeados Y que puedes animar Simplemente con el móvil Vale Esto es lo importante De esta imagen Que estamos viendo aquí Que es de Unreal Engine 5 Y que no tiene nada que ver Con Star Atlas Ni con lo que está diciendo Este Vendehumos Vale Va a tener esta calidad Y este Humana Junto con Más humanos Que se irán viendo Obviamente modificados Vale Que esto es lo que os digo Que ya están rigeados Que aquí es lo que te explicaban O sea No tienes que rigear el personaje Que es algo que es súper complicado Ni animarlo Simplemente ya Con captura de movimiento Y todo Unreal Engine Te lo detecta Eso es lo novedoso De este sistema No los gráficos Vale Los gráficos estos Ya lo conseguimos Desde hace mucho tiempo De acuerdo Que han hecho con esta chica Que da una sensación De realismo total Porque esta mujer Más o menos existe Y este hombre Más o menos existe O sea Existe Quiero decir Más o menos Me refiero a que han hecho Un conseguido Han conseguido La verdad Mucha calidad Detrás Detrás de este sistema Esto que nos abre La oportunidad Nos abre la oportunidad A que nosotros mismos Dentro de 3-4 años Y digo eso No porque tecnológicamente No lo podamos hacer ya Sino porque el equipo De Star Atlas Va a dar prioridad A la creación De los Ustur De los Sony De los Mood Etcétera Esto es lo También interesante O sea Pero no dudo En que dentro de un tiempo Quizá hay cierta deriva Hacia que cualquiera De nosotros Pueda estar dentro Del metaverso Con su propia cara Con su propio Este tío No tiene ni puta idea De lo que está hablando ¿Vale? ¿Veis? Esto es metahuman Aquí lo pone ahí arriba Metahuman Aquí veis como podéis Personalizar esto Y este tío dice Bueno dentro de 3 años Tal no sé qué De hecho creo que dice Que puedes ir a una empresa A que te lo hagan Muy barato Con su fotograma Efectiva, facial O incluso del cuerpo entero Que eso te lo puede hacer Una empresa Muy 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 barato A día de hoy Te lo puede hacer Una empresa Muy muy barato A día de hoy Lo puedes hacer tú Desde casa Y con el móvil Ahora mismo ¿Vale? O sea Que lo sepáis Esto no es dentro De 3-5 años No Esto ya está ¿Vale? Y esto es importante Para el final del vídeo Porque os voy a enseñar El por qué Star Atlas Es una mierda ¿Vale? Comparado Con lo que se está haciendo A día de hoy Ya de metaverso Y demás ¿Vale? O sea No tienes nada que No lo estamos viendo No tienes ni idea De lo que está pasando Realmente en los metaversos Que hay actualmente De los grandes metaversos Que se están haciendo Simplemente estás centrado En Star Atlas No sé por qué Tal vez porque habrás invertido Tropecientos mil euros En él Y apuestas Has hecho un all-in A este proyecto Y lo siento La has cagao ¿Vale? Ojalá Ojalá no sea así A un personaje Que sea nuestro personaje Dentro del metaverso ¿Vale? Entonces vamos Pero todo lo que es el futuro Desarrollo del metaverso Que va a ser en esta calidad Es decir Todo Imaginaros Todo el universo Todas nuestras relaciones sociales Todo lo que hagamos de negocio Toda la experiencia de juego Que hagamos será así En estos En planetas En planetas O sea Vais a hacer planetas Y además No has hecho Ni un planeta todavía O sea Tienes una zona cerrada Que además Esta zona cerrada Te digo yo Que no puedes salir de ahí Porque estas Al menos lo van a tener que hacer O sea Lo estás haciendo manualmente Porque hasta ahora Lo han hecho todo manualmente No han hecho nada procedural Para crear planetas Porque tú sabes Lo que es crear un planeta De manera manual O sea Te pegas un tiro Claro No puedes hacer un planeta De manera manual Hasta ahora todo esto Lo han hecho de manera manual Arrollados de esta En esa magnitud No O sea Si quieren hacer algo Van a tener que volver a empezar de cero Nivel de detalle Va a ser El mejor metaverso del mundo Va a ser el mejor metaverso del mundo Mira Te lo puedes creer tú Pero ya te digo yo Que después de este vídeo Lo que os voy a enseñar De los metaversos Que se están haciendo Ni puñetera idea Se lo van a comer En dos semanas Pero además De largo De largo Es que Ahora luego al final Vais a flipar Lo bueno del showroom Y todo el tiempo Que ha costado Es porque a partir de ahora Cualquier tipo de desarrollo Va a ser exponencial Va a ser mucho más jugable Va a ser mucho más rápido De crear Entonces no vamos a tener que esperar Por cada módulo un año Sino que ahora Todo el crecimiento Y todo Todo lo que ha costado A nivel de librería Y a nivel de tecnología Ya está desarrollado Y va a ser ¿Qué han desarrollado? ¿Vale? Te enseño lo que han desarrollado Para el showroom ¿Vale? Te lo enseño Esto es todo lo que han hecho En el showroom Esto es todo Todos los objetos Que han sido necesarios crear Para hacer el showroom ¿Vale? Que los he estado buscando Me he tomado el esfuerzo De ir uno a uno Ir pillándolo Que de hecho Por cierto Vamos a empezar por aquí Si queréis Esto Aunque parezca De hecho Vais a ir por todo el showroom Y vais a ver Todos estos objetos repetidos ¿Por qué? Porque no hay Apenas nada O sea Y esto se hace manual ¿Vale? Esto no es exponencial No Esto es lineal ¿Vale? Tienes que hacer cosas manuales Y de hecho Lo que han hecho Es ¿Ves? Por ejemplo Tienes esta silla ¿Vale? Pues esta silla Está repetido cuatro veces Para poder crear este conjunto Luego por ejemplo Esta silla Si os vais aquí ¿Vale? Veis que esta silla Sigue estando ¿Vale? Y se repite cuatro veces Entonces lo que quiero enseñaros aquí Por ejemplo Aquí hay un sillón Que es súper grande Pero realmente este sillón No es tan grande Son estos dos módulos Repetidos Uno detrás de otro Como ya hemos visto Que trabajamos los artistas ¿Vale? Para poder hacer esto Entonces lo que quiero enseñaros aquí Es que por ejemplo Vais a ver muchos tipos de sofás Pero es el mismo sofá Simplemente cambiado de sitio De hecho este sofá es modular Se ve enseguida Tienes aquí una zona Tienes otra Tienes esta De hecho esta y esta Creo que es la misma ¿Vale? Y vais a ver Distintas configuraciones del sofá Tenemos estanterías Que de hecho Las estanterías son cuadradas Evidentemente Lo más fácil que puedes hacer Para hacer geometría tal De hecho La gran mayoría de props Son simples Otra cosa curiosa Que no sabréis Es que esta esfera de aquí Que parece tan bonita Es la misma esfera que está de aquí Que la han hecho para ahorrar tiempo Y ya está ¿Vale? De hecho estos Estos personajes Que hay por aquí Son los mismos Que ¿Dónde están? Que tenemos aquí ¿Vale? O sea quiero decir Están reutilizando muchas cosas Y es lo que os he dicho Los artistas De videojuegos Somos expertos En engañar Al ojo ¿Vale? Dar la sensación De que hay muchas cosas Cuando en realidad No hay nada ¿Vale? Generando pequeñas modificaciones ¿Veis que tenemos Los mismos personajes? ¿Vale? Aquí y aquí Tenemos este mismo elemento Aquí y aquí Simplemente cambiando Un par de cositas Da la sensación De que hemos hecho Mucho trabajo Del que realmente Es ¿Por qué? Porque cuesta mucho Hacer estas cosas ¿Vale? Entonces lo que me estás Demostrando aquí Ojo Estos son los props De verdad Estos sí que son props Hechos para videojuegos ¿Vale? O sea no estoy metiendo Mierda a los artistas O sea estoy metiendo Mierda al desarrollo En general a los directores A los que están diciendo De que están haciendo Muchísimas cosas Cuando realmente Lo que me estás Demostrando es que no Que esto realmente Cuatro personas En su casa En un mes Te lo sacan Cuatro personas En un mes Te lo sacan Y tú estás diciendo Que tienes 30 tíos Trabajando Durante Vamos a decir Medio año Seis meses ¿Vale? Que realmente llevan un año O en teoría Deberían llevar un año Haciendo cositas y demás Y realmente Estos son todos los props Que tenemos de videojuego Pero este no Por ejemplo Porque esto es Nanite ¿Vale? Esto es Nanite Os voy a decir Lo que es Nanite ¿Vale? Porque no todo es Nanite Esto es Nanite High poly Esto es Nanite High poly Ya está Ya está Eso es Nanite ¿Vale? Ya está Y las naves Ya está Eso es Nanite Todo lo demás Slow poly Todo lo demás Es tecnología de desarrollo De videojuegos De hecho Estos objetos Que estáis viendo aquí Se ven perfectos Se ven súper bien El nivel de detalle Es muy bueno ¿Por qué? Porque están hechos De la forma que os he enseñado No son concepts ¿Vale? Son Desarrollo de videojuegos Se está haciendo Como se tiene que desarrollar Un videojuego Pero solamente han hecho esto ¿Vale? Ah por cierto Esto también es precioso ¿Vale? Pero el rendimiento Es una mierda Esto lo van a enviar A tomar por saco En cero coma Lo van a tener que modificar Porque evidentemente No funciona Llegas aquí Y hay una cantidad De polígonos brutal De hecho La vegetación No puede utilizar Nanite Que lo sepáis Por lo tanto Toda la vegetación Que hay aquí Es sobrecargante Es infumable No es estable Por lo tanto Ni VR Ni un Real Engine Ni ordenadores De media gama Nada Ni dentro de aquí Ni 5 años Que no Olvídate Estos props y demás Que están muy guay O sea Quiero decir Esto por ejemplo Son partículas Que sepáis que Esto por ejemplo A mi me parece precioso O sea es precioso Pero que no Cuesta tanto ¿Vale? Estos son todos los props Que se han hecho Que he ido buscando Una mesa Que vemos que todos son Cosas geométricas Muy simple Es minimalista Es muy bonito Pero también es muy fácil De hacer ¿Vale? Que curioso Justamente lo minimalista Que es fácil de hacer ¿Vale? También para modelar Pues bueno Es lo que habéis hecho Habéis escogido Una estética minimalista Rápida Cubos Esto por ejemplo No tienes que hacer todos Haces uno Y luego copias y pegas Y haces todo lo demás Lo mismo con Con las lámparas Estas de aquí Las botellas Todas estas botellas No se han modelado Una a una Hay cuatro botellas Las han escalado Y ya está Y de hecho Las botellas No se necesitan Ni bakear En fin No me enrollo Más con esto ¿Vale? Que soy el loco Este aquí ¿Vale? Soy el loco Este Lo que quiero que veáis Son los errores gráficos Que encontramos dentro Del juego Cuando no hacemos Las cosas bien ¿Vale? Básicamente Por ejemplo Aquí vemos la nave Esta nave Está hecha por un Concept parties ¿Vale? No está hecha por un Desarrollador de videojuegos Es un concept parties Y por lo tanto Hizo un modelo En alta polarización ¿Vale? Con ciertas características Y luego Cuando lo metieron En el juego Pesaba una barbaridad ¿Qué hicieron? Tocar un botoncito mágico Que está prohibido Utilizar en la industria Que se llama Protimize O retopología automática Como lo queráis llamar Y esto básicamente Es que baja El número de polígonos Para evitar Bueno Para más que nada Que no tenga Tanto peso ¿Vale? Porque ahora mismo Esta nave Pesaría a lo mejor Un giga O 500 megas ¿Vale? Te podría pesar esta nave Entonces dijeron Hostia Es que tío Tenemos que hacer Que la gente Se lo descargue Cagando leches Tiene que pesar Poquito Entonces para que pesa Poco ¿Vale? Y que se pueda renderizar Y que no vaya Trompicones el juego Lo que hicieron es Pues Eso Darle a un botoncito Que es retopología automática Y te genera Todos estos errores Esto es inviable O sea Aunque lo estéis viendo Dentro del juego Esto es un modelo pequeño Imaginaos esto A gran escala No puedes No puedes O sea Es inviable No es funcional Genera errores gráficos Tiene roturas ¿Vale? Se está rompiendo Por todos lados Estos fallos visuales Que veis Son cosas de las normales ¿Vale? Que las normales Básicamente son una cosa Que utilizamos En desarrollo de videojuegos Que es para Simular la luz ¿Vale? O hacer que la luz Rebote de una manera Mucho más Optimizada ¿Vale? Pero vemos que Esto está totalmente roto ¿Vale? Luego por ejemplo Tenemos problemas ya Gráficos en cuanto a Compresión de texturas Este fallo es un problema De compresión de texturas Pero también quiero que os fijéis ¿Veis este salón Que es enorme? Si os dais cuenta Cogéis esta parte de aquí ¿Vale? Y simplemente han hecho Un copia y pega Por cuatro Para hacer el salón entero ¿Vale? ¿Se suele hacer en videojuegos? Si Pero para que veáis Que veis un salón Es enorme Es enorme Es lo mismo Copiado y pegado Lo mismo La han rotado 90 grados Lo rota en 90 grados Y ya está La han puesto dos revistas Encima Y punto ¿Vale? O sea De hecho se caza Enseguida Estas cosas ¿Vale? Las pantallas son las mismas Todo eso De hecho por cierto La resolución de las pantallas Horrible La resolución de las pantallas Plantas sin texturizar Aquí vemos errores gráficos Y bueno Y aquí es cuando vamos a hablar De Nanite Lo poderoso que es Nanite ¿No? Para ti Entonces Nuevamente han utilizado La herramienta de retopología automática ¿Vale? En todos los modelos En estos modelos Perdón No en todos los modelos Hay modelos de nave Más pequeños Que esos creo que ya están en el web Que son más fáciles Evidentemente Como son más pequeños No necesitas tantos polígonos Ni intentas Necesitas hace tanto Ya lo tienen ¿Vale? Pero las naves grandes Como esta y demás Veis que está rota Todo esto No es que Como decía Un tío muy listo Por ahí Encuentra un polígono A ver si tienes huevos A encontrar un polígono No Es que El problema que tenemos aquí Es que No estoy viendo El polígono Que hay ahí Ese es el problema real Que ese polígono No existe No se ve No se renderiza Porque te lo has cargado ¿Vale? Porque no sabes desarrollar Un modelo ¿Vale? Porque no has desarrollado El modelo Como se tiene que desarrollar En videojuegos Lo que has hecho Es hacer un concept Muy bonito Le has dicho al concept Partys Pásame esa nave ¿Vale? Que eso normalmente El concept Partys no lo hace ¿Vale? Pásame esa nave Has cogido esa nave Y has hecho Le has dado un botón Que está prohibido En videojuegos Has bajado los polígonos Y nos está generando Todos estos errores Imaginaos esto En naves grandes ¿Vale? En naves grandes Que de hecho Ya hay dentro Que me habría gustado Sacar más capturas O me habría gustado Grabar dentro Pero aquí podemos ver Por ejemplo Lo que os digo Que están utilizando esto Y que no están desarrollando El juego Simplemente han dicho Al concept Partys Pásamelo ¿Vale? Todo esto Que está roto ¿Vale? Esto no es Una topología natural En un modelo de videojuegos No Esto es algo De un concept Partys Que no Está en desarrollo De videojuegos Un concept Partys No desarrolla Gráficos Para videojuegos Por lo tanto Esto La empresa La pilla Y dice Hazlo rápido Mete esto aquí Le haces un Proptimize Y lo metes No es funcional ¿Vale? No funciona No funciona Lo que vamos a decir Cada tornillo Mira los tornillos Pedazo de tornillo El nivel de detalle Que tiene este tornillo Que yo no sé Que cojones Mira el tornillo ¿Has visto estos polígonos De los tornillos? Si me estoy acercando mucho Pero A ver Esto es una pieza grande Esto es el suelo De O sea Esta es la pata De una nave No grande Perdón Esto es una nave Pequeña ¿Vale? No grande Esto es una nave Pequeña Y aún así Estamos viendo Estos errores gráficos En En el modelo El detalle De cada tornillo Me voy a quedar con eso Del tío este Que decía Del Star Wars Spanish Y como podemos ver Esto no lo ha hecho un artista Esto es automático ¿Vale? Esto de aquí No llega el artista Y dice Voy a meter Cuatro polígonos Así En plan rápido No O sea Yo hago esto Y me despiden ¿Vale? Yo hago esto Y me despiden El problema es que Esto No lo han hecho Esto es automático Han metido un parche Así bien bonito Para sacarlo Callar a la gente Para vender más ¿Vale? Para decirte Oye que esto funciona Que somos los putos Vamos que ya puedes ver Las naves dentro Naves que no funcionan Naves que no son funcionales Naves que pesan un huevo Naves que vas a tener Que volver a hacer Desde cero ¿Vale? Naves que te vas a tener Que pegar una paliza Para que funcionen En lo que tú quieres Que es el metaverso Luego por ejemplo Esto de aquí Esto no es que es Parte del diseño Que hay gente que dice No esto es parte del diseño No esto es que transparenta Esto es que hay Un corte En la malla ¿Vale? Porque ni siquiera Tiene textura Este O sea no tiene V's abiertas Esto no tiene V's Porque si viéramos Esto que estamos viendo Estos colores Que nos ponen las naves Que es muy bonito Esto es un shader Que no utiliza textura Entonces queda muy bonito ¿Vale? Pero si le metes una textura O sea no hay No hay textura No han hecho V-Rap No No han trabajado Más cosas ¿Vale? Por ejemplo Tenemos más errores visuales Aquí ¿Vale? En las naves Sobre todo en las naves Porque las naves Son las que están utilizando Nanite ¿Vale? Para ahorrar recursos Porque tienen muchísimos polígonos Y luego también Porque Porque no han No es un modelo De un juego Aunque esté dentro de un juego Y tú digas Está dentro No No es un modelo Apto para el juego ¿Vale? Este modelo está roto Y no va a funcionar ¿Vale? No va a funcionar Lo puedes ver Pero no va a funcionar Y si funciona Esto en grande O sea esto es en pequeñito Que a lo mejor pasa desapercibido Pero cuando lo tengas en grande Te vas a cagar Los errores que van a salir ahí visuales Va a ser horrible ¿Vale? Luego por ejemplo Aquí tenemos esto Que sí Por ejemplo aquí Tenemos un error visual De que transparenta ¿Vale? Que dices Hostia que cabrón Es que vas a por todo No es que lo que quiero que os fijéis aquí Es que es esto Por ejemplo Esto es perfecto Y eso es un problema ¿Vale? Porque eso es un círculo perfecto Lo que significa Que tiene muchísimos polígonos Nuevamente Tenemos una cosa Es raro Porque esta nave Tiene muchos polígonos Porque supongo Que tendrá menos que estas A este no le han hecho El Proptimize Se ve que te cagas Se ve muy bien Pero a estos Que tienen demasiados polígonos Le han tenido que hacer El Proptimize Y se ha roto Ese es el problema Que aquí No lo han utilizado Porque Por ahora dices Aguantamos Esta por ahora aguantamos Pero sin embargo En las naves Que tienen muchos más polígonos Y le han metido esto Lo han roto Y esta nave Sigue sin ser viable Esta nave pesa mucho ¿Vale? Pesa muchísimo Más cosas Las plantas ¿Vale? Tenemos plantas Que dices Bueno Pero es que se han tirado Mucho tiempo Trabajando en la vegetación Las plantas Son descargadas De bancos De plantas Básicamente De imágenes Y todo eso Que se pueden utilizar Para videojuegos Y se hace enseguida Por eso Cuando os dicen eso Lo puedo hacer En dos días En mi casa Lo pueden hacer ¿Vale? Yo confío en ellos Porque literal Yo por ejemplo En clase Con mis alumnos Les Hacemos esto O sea Vegetación Yo te puedo hacer Toda esta vegetación En una tarde No una tarde En dos horas En dos horas Te puedo hacer Todo el entorno Ese que tienen ellos ahí ¿Vale? Donde han gastado más tiempo Es en la parte interna ¿Vale? Y aún así Ya te digo yo Que no es tanto Como para tener 20, 30 tíos 60 tíos No Tío No estás teniendo eso ¿Vale? Entonces El vídeo se me está haciendo Muy largo ¿Vale? Llevamos una hora ya Y vamos a hablar Del tema Es que quiero llegar Al final del meollo No sé si poner más vídeos Tengo más vídeos ¿Vale? A ver Del metaverso de Star Atlas Y no es malo Ilusionarse por eso Yo no estoy diciendo Que ese desarrollo Que estamos viendo Sea perfecto Y de hecho Ellos no nos están enseñando El mejor de los desarrollos Que tienen Es obvio No pueden Enseñando lo mejor Porque no pueden Una empresa que desarrolla Videojuegos No puede mostrar Antes de que salga el juego Su calidad Esto no es verdad Antes lo estábamos hablando En comentarios y más Lo decían Cuando tú desarrollas Un videojuego O sea No pueden Mentira O sea Si que pueden Por ejemplo Star Citizen Es el ejemplo Star Citizen Genera confianza todavía Precisamente Porque son transparentes Con el desarrollo Que hay detrás Entonces No digáis estas cosas ¿Vale? Si que se puede Puedes enseñar muchas cosas El problema es que Lo que han enseñado No sé No es un videojuego Están enseñando concepts No es un videojuego No han empezado El desarrollo del videojuego Han empezado A lo mejor ahora ¿Vale? Cuando estamos viendo Estas naves Que se están moviendo Y demás Eso es lo básico De que deberían haber tenido Desde el principio Pero todavía no De hecho El primer trailer De Star Citizen ¿Vale? Es gameplay Es todo gameplay Esta gente El primer trailer Que sacaron Es una cinemática No tiene nada que ver ¿Vale? Chicos O sea No me sirve Hay máximos pendores Y demás Porque pone en peligro El desarrollo del propio juego No pone en peligro El desarrollo O sea Si me estás diciendo GTA ¿Vale? GTA por ejemplo La movida que ha habido Ahora mismo GTA es porque Necesitan O sea GTA no necesita Confianza Generar confianza ¿Vale? La gente ya sabe Que cuando salga GTA Va a ser un bombazo Si tú ves desde el principio Todo el desarrollo de GTA Pierdes hype ¿Vale? Pierdes hype Porque la gente Ya tiene una imagen De lo que va a ser GTA Entonces Ellos sí que lo tienen Que tener en privado Porque cuando te lo enseñen Quieren que sea una bomba Porque ellos son capaces De hacer eso Ahora ¿Cuál es el problema De este proyecto? El problema de este proyecto Es que no son nadie No son un estudio AAA ¿Vale? Por eso El tema de los Títulos AAA Y tienen que generar Confianza Desde el principio Entonces como tienen Que generar confianza Poco a poco Tienen que enseñar cosas Entonces si no enseñas cosas No No me estás dando Nada ¿Vale? Fijaos lo que pasó Por ejemplo Bueno no Que me Digo no Porque voy a dar ejemplo Luego cada uno va Va a decir No pues ese es mal ejemplo Buen ejemplo En fin Lo que tienes que hacer Es generar confianza De hecho ¿Qué has hecho? Creando este Este showroom Has generado más confianza En la gente ¿Vale? De hecho Es lo que tienes que hacer O sea Es todo lo contrario Que está diciendo este chaval Tienes que generar confianza ¿Vale? En el proyecto Y tú Como eres una empresa Que no la conoce Ni el Tato Y no eres nadie En la industria Del diseño De videojuegos Tienes que demostrar Que sí que sabes De lo que estás hablando ¿Vale? Este vídeo Que ya te lo he subido A la derecha Pero por si tenías Alguna duda Vale Y aquí viene Una cosa importante No es el contenido Más actual que tiene ¿Vale? Pero es que lo más importante Que tenéis que entender Y no trato de justificar Que esto sea mejor O sea peor Lo que tenéis que entender Es que la dificultad Donde tiene mucho desarrollo Donde tiene mucha lentitud Es que cada proceso Que se desarrolla En Unreal Engine 5 Y todo lo que es El metaverso Star Atlas Tiene detrás Una serie de mecanismos Que tienen que ir Con la blockchain Esto es horrible ¿Vale? Esto es horrible Y esto es algo Que tenéis que tener en cuenta Porque Uno de los problemas Que le veo gordos A los NFTs Es que básicamente Es que básicamente Los Los O sea No puede ser Que cada mecánica ¿Vale? Esté enlazada Con la blockchain No puede ser ¿Vale? Porque estás generando Problemas de jugabilidad Constante ¿Vale? No puede ser Que yo quiera hacer algo ¿Vale? Y que tenga que conectarme Y aprobar en la blockchain Que yo pueda hacer ese algo O sea Significa que algo Que tú Deberías hacer con un click Realmente tienes que hacer Mínimo dos clicks ¿Vale? Que a lo mejor son hasta tres ¿Vale? Entonces Estás empeorando La calidad de juego Entonces aquí lo dice Que hay gente Que O sea Hay proyectos Que no está todo En la blockchain No está todo enlazado En la blockchain Sin embargo Estarán las Sí ¿Vale? El primer metaverso Del mundo triple A Que tiene además Se la fuma Tiene la parte de juego Con Unreal Engine 5 Y todas las transacciones Son en Son on-chain Y es que hasta Axie Infinity Y otro tipo de De juegos y tal No tienen todo on-chain Tienen una parte off-chain Donde luego pasa A la blockchain ¿Y por qué hacen eso? Porque no es viable A nivel de gameplay Y es horrible Que el gameplay Todo el gameplay Sea on-chain Como dices tú ¿Vale? No es viable O sea No puede ser que cada acción Cada cosa que hagas Tengas que interactuar Con tu cartera Para eso ¿Vale? Aparte que eso Supone unas comisiones Que no son para ti O a lo mejor esta gente Todavía no las han metido Pero en el día Que sean para ellos Si lo meten O que sea para Solana Para quien le dé la gana Significa que estás Metiendo un montón De comisiones de más O sea Estás perdiendo dinero Y aparte estás empeorando El gameplay Y entonces ¿Qué mierda de metaverso Me estás creando? Me estás creando Una mierda Literal O sea Me estás diciendo Que cuando revienta un enemigo Y ese enemigo Lutee O sea vaya a lutear Evidentemente Ese loot en teoría Según vosotros Va a ser un NFT Y voy a tener que aprobar Ese NFT Para que vaya a mi cartera También O sea Y si ese enemigo Ha dropeado varios NFTs Tengo que hacer varios O sea Y si me matan la nave Entonces esa nave También tengo que darle Y aprobar Porque por ejemplo Una cosa tan básica Como es que Yo ahora mismo Entro Yo entro Vale No sé si lo tengo aquí La captura Ah si Vamos a hablar Del gameplay Tío El gameplay es brutal Vale Vamos a hablar Del gameplay Vale Que el gameplay Ahora mismo Tú te metes En Huizcal Vale En este Este canal Y lo que vas a ver El 90% de las veces Es este Este es el gameplay Del juego Comprar Vender Comprar Vender Trader Monedas Por cierto Soy consciente De que esto es Bitcoin Básicamente No es que sea consciente De que esto es Bitcoin Es que por cierto Esto es el canal De hecho Esto es una captura Del canal Que pone aquí Star Atlas Huizcal Vale Y él está Viendo Bitcoin Vale Como va Bitcoin Y demás En el canal de Star Atlas Mientras estás viendo Como va el policy Este es el gameplay Este es el gameplay Que tenemos ahora mismo Del juego Y el que vamos a tener Porque si O sea Esto no va a desaparecer O sea No es que digas No es que esto ya En el futuro No sea No, no, no Lo vas a tener que Seguir haciendo Vale Otra cosa Gameplay Cuando nosotros entramos En el juego Vale Aquí lo importante Es que Checking Score Assets Que esto lo que está haciendo Es mirando tu cartera Y está viendo Ya no solamente tu cartera Sino lo que hay en el juego Y demás Y hasta que no cheque Todo eso No vas a poder jugar Por cierto Hoy me he conectado Y he tenido que esperar Un minuto En esta pantalla Preciosa Cuando yo no tengo Nada en mi cartera Para poder darle Al play Vale Y por cierto Ha habido otros momentos Donde literal Ni siquiera me ha dejado Ha habido un error Entonces Y si mi negocio Depende de esto Vale Porque yo tengo mi negocio Ahí metido En el metaverso este Y sale este error Y no puedo entrar Vale Entonces son cosas Veis que no son viables Vale O tienen problemas Muy gordos Vale Y esto es lo que quiero enseñaros Que es que Un proceso tan fácil Lo que ha dicho este chico Que es enlistarse En una facción Enlistarse en una facción Tengo que Que pagar A la blockchain Por enlistarme Una facción Algo que Que no se en que afecta A mi A mi A mi cartera Vale Afecta negativamente Porque son comisiones Evidentemente esta comisión Es una mierda Vale Esto es menos de un céntimo Y demás Es muy poco Vale Pero de todas formas Lo que quiero decir Es que esto es un problema En cuanto a gameplay O sea Voy a meterme una facción Aprueba la transacción Voy a comprar no se que Aprueba esta acción Voy a enviar una nave Aprueba esta acción O sea No lo veis No lo veis que en cuanto O sea Si aquí hay un diseñador Me refiero a diseñador De videojuegos Alguien que se encarga De las mecánicas Por favor Se tiene que estar pegando Un tiro ahora mismo Porque dice Esto es inviable Esto es injugable Esto es horrible Esto no es atractivo Vale Para el gameplay Entonces Son cosas Luego por ejemplo Vamos a ver el tema De precios de naves Vale Tenemos esta nave Que es la que hemos visto Antes Vale Que este es el concept Nuevamente Vale Y aquí vemos que Tienen un límite De supply Vale Un límite de naves Que crean ellos Y demás Y este es el precio Creo yo Que si es así Me pego un tiro En los huevos Precio original De compra Cuando esto sale Vale De 895 pavos Esto en teoría Es dólares Por favor Confirmármelo abajo Que como no sé De nfts A lo mejor No lo sé Pero creo Que esto lo he buscado Y creo que estos son dólares Por favor Espero estar equivocándome Entonces 900 euros Por una imagen Vale Y luego te llega esto Y esto no es viable O sea Esto lo tienen que hacer Otra vez desde cero Tienen que hacerle Un millón de O sea Es horrible Vale Es horrible Te llega esto O sea Yo he pagado 900 pavos por esto Y luego me veo en el juego Esto Y sinceramente Quiero matar a alguien Vale Luego por ejemplo Aquí está el cambio Vale Que vemos que ha habido Una pérdida Brutal En el valor de esa nave Vale Y ahora esa nave En vez de costar 900 euros Que es lo que tú has pagado Por comprarla Vale Ahora cuesta unos 185 Vale Que el valor del atlas Vale Que dicen ellos Es la moneda inflacionaria Que significa eso Que significa inflacionaria Que evidentemente Tú compras algo Al precio de ahora Ese precio va a bajar Por lo tanto No entiendo Bueno No voy a hablar de nfts Vale Simplemente que sepáis Eso Que vais a comprar algo Por un valor Y ese valor Va a ir disminuyendo No sé que inversión En el futuro Va a suponer esto Vale Y luego para que lo veáis Vale El tema del precio El precio está aquí Que este es el precio de compra Que alguien ha puesto Que bueno Precio de venta Perdón Sellers Y eso Vale Y luego para ver Ah por cierto Esta es una nave pequeña Fighter Clase Small Vamos a ir a por naves Que van a ser un poquito Más grandes En plan cruceros O cosas así Vale Esta es una nave Mediana Vale Y esta nave mediana Cuesta O costaba 3500 3500 pavos 3500 pavos Un PNG Super precioso Vale Entonces Entonces aquí enlazamos Con el Aquí estamos hablando Del gameplay Del capital El capital Que tiene esta gente Vale Entonces el capital Que tiene esta gente Gracias a estos NFTs Ha llegado A unos 200.000 pavos En un año En un año Ha llegado A 200.000 pavos El capital Que han conseguido Esta gente Vendiendo Imágenes Sin tener Ni puta idea De desarrollo Porque ya en los Vídeos anteriores Ya os he enseñado Que no tienen Desarrolladores Tienen un problema Muy gordo Para captar Desarrolladores Por lo tanto No pueden a día De hoy Desarrollar el juego Que quieren hacer Ellos Vale Que están haciendo Dos juegos Si lo que tu quieras Ni uno Ni otro Vale El uno El que va a salir Ahora dentro de poco Es posible Pero el que te están Diciendo metaverso Unreal Engine Que te están diciendo Gafas de radio virtual Ese olvídate Aunque tengas el showroom Olvídate Vale Ya te enseñaron En el showroom Que tienen un montón De fallos Y que no han hecho Tanta cosa Pues entonces Estamos viendo Que el capital Que tienen a día de hoy Según el señor Carl Vale Es de 200 millones Vale De dólares Vale Entonces 200 millones de dólares Conseguido en un año Vale Estamos viendo Como Star Citizen Alcanza los 200 millones de dólares Y esto es importante Dicen que tienen Un pulmón de dos años O sea Con 200 millones de dólares Que has conseguido en un año Con un equipo De 100 personas Que tienes ahora mismo En tu estudio A lo mejor ponle 150 Porque tienes subcontratados Algunos otros Tienes de pulmón Dos años Para sobrevivir Por lo tanto Si ahora mismo Dejaras de facturar Y dejaras de vender NFTs Porque la economía A lo mejor se vaya a la mierda Porque a lo mejor Hay una guerra mundial O cosas así No sé Llámame loco Que puede llegar a pasar El proyecto Se va a la mierda En dos años Vale Cosa que me parece Muy sorprendente Con estos números Porque luego tenemos A Star Citizen Que Star Citizen Alcanza los 500 millones De financiación Después de 10 años Después de 10 años Consiguen 500 millones De financiación Y aún no tienen Fecha estimada De lanzamiento Este es el problema Pero son 500 millones De financiación Con 1000 empleados No 1000 empleados Ahora Pero si 1000 empleados Vamos a poner Una media de 500 Durante todo ese proceso Y han estado Sin problemas Desarrollando cosas Proporcionando información Siendo transparentes Y todo eso De acuerdo Entonces Fijaos la diferencia Estar a las 200 millones Tiene empleados Y tienen un pulmón De 2 años Y sin embargo Star Citizen Tienen 500 millones De dólares No ahorrados Sino que han llegado A facturar O sea La gran mayoría De estos 500 millones Ya se han gastado Y de hecho Si dejaran de financiarse Se irían a tomar Por culo A día de hoy Pero bueno Tienen 1000 empleados En nómina En estudios propios No subcontratados La gran mayoría Son desarrolladores De videojuegos No son Desarrolladores web Como tenéis vosotros O gente de criptomonedas 10 años de desarrollo Y considerando Incluso que son 10 años De mal desarrollo Porque en Star Citizen Se ha desarrollado Mal Que tengo aquí El perro que quiere salir Y quiero terminar el vídeo Lo antes posible Entonces vamos a ver Luego dicen que tienen Partnership De primera categoría Es que estamos trabajando Con los mejores Estáis trabajando Con gente De NFTs Pero no estáis trabajando Con gente De desarrollo De videojuegos Seguridad Todo lo que tú quieras Bancos De tal Lo que tú quieras ¿Vale? Pero no tenéis Ni puñetera idea Ni tenéis partners De desarrollo De videojuegos El único que tenéis Es Esperasoft Que tiene un equipo De 20 30 personas Con vosotros Para eso ¿Vale? Entonces Vamos a ver Voy a tener que terminar Enseguida Me gustaría Es que justamente El final es lo más importante Luego también El tema del staking De polis ¿Vale? Que esto es lo que hablan ellos Que es que tú A día de hoy Lo que han hecho Es que para que la economía O sea Esto es un problema Muy gordo ¿Vale? A ver si lo encuentro ¿Vale? Que básicamente Vale, vale, vale El poder del voto Entre las dos semanas Y los cinco años Esto que vemos aquí De 0,08x O 10x Dependiendo No es la rentabilidad Es el poder de voto Que voy a tener Entonces Si marco cinco años Por ejemplo Y quiero poner Bueno Pues en este caso Los 4.080 polis Que tengo Me va a decir Que Fijaros en este detalle Mi poder de voto actual Va a ser Aproximadamente De 40.801 Va a ser un poco Mi poder de voto Y si os fijáis Lo que me está diciendo Es que en cinco años Mi poder de voto Va a ser cero ¿Por qué? Pues porque De una forma lineal Mi poder de voto Cada mes que pasa Y cada año que pasa Va a ir bajando Entonces Lo que tendremos que hacer Porque siempre vamos a poder Es aumentar Nuestro staking Cuando pase un año Ya solo quedarán cuatro años Pero podremos volverlo a bloquear A cinco años Y nuestro poder de voto Se recuperará Un poco Entonces Básicamente Lo que está diciendo Es que Para generar una moneda estable ¿Vale? Para Primero esto Me parece muy gordo Porque No sé en qué momento lo hice ¿Vale? Es que Tengo un montón de vídeos por aquí Pero se me va a hacer muy largo Si Si eso lo Lo meto por aquí Entonces Pero lo podéis confirmar vosotros Que es que básicamente Lo que quieren ¿Vale? Es que tú Metiendo esta moneda O sea tú Cuanto más dinero metes Como veis aquí Y más Tiempo lo dejas En plan De que no lo toque nadie En plan A cinco años Vas a poder multiplicar Tu voto Tu poder de voto Por diez ¿No? Cuanto más tiempo lo dejes Más poder de voto tienes Por lo tanto Las ballenas O la gente que invierta Más a largo plazo Va a tener más Valor de voto Que otras ¿Cuál es el problema de esto? Que este poder de voto ¿Para qué es? Este poder de voto Es para Para decidir Qué hacer Dentro del mundo O sea lo que quieren hacer Es democratizar ¿Vale? El desarrollo de un videojuego Ni de coña O sea Me estás diciendo Que este tío Que no tiene ni puñetera idea O sea este tío no Y el 90% Lo siento De toda la gente Que está metida En este En esta industria De los NFTs Y demás Que no tienen ni puñetera idea De desarrollo de videojuegos Son los responsables Del desarrollo De tomar las decisiones De qué Se va a hacer Con quién Compañías Vas a trabajar Qué cosas vas a hacer Dentro de un universo ¿Vale? Relacionado con el tema De desarrollo de videojuegos Es un fracaso Eso es un fracaso Pero vamos De aquí A donde yo te diga O sea No 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 puedes hacer eso ¿Vale? Si es eso lo que quieres ¿Vale? Si quieres hacer otra cosa Lo que tú quieras ¿Vale? Pero si lo que estás haciendo Es tomar decisiones Que esto es lo que ha dicho Este hombre ¿Vale? Os lo puedo sacar Si queréis en otro video No quiero hacer otro video De estos Pero este hombre dice Que vais a poder hacer Tomar decisiones Con esto ¿Vale? O sea Ni de coña O sea Si esto lo vais a hacer Se va a la mierda En meses ¿Vale? A la mierda Vamos De metaverso Os quedáis sin nada ¿Vale? Entonces Quiero terminar el video ¿Vale? Hay una Aquí van a hablar De una herramienta La realidad es que Para mí Lo más importante Es el anuncio De la De que va a salir El SDK El SDK Para los que no sabéis Básicamente Es una aplicación Que permite A cualquier desarrollador Implementar Sus desarrollos Dentro En este caso Del metaverso De Star Atlas Y eso lo cambia Absolutamente todo Porque Y aquí hay un problema O sea Aquí están diciendo Que van a crear Una herramienta Para tú poder crear Cosas dentro Del universo De Star Atlas Entonces Mi pregunta es ¿Qué vas a poder crear? Personajes ¿Cómo los vas a poder crear? O sea Está limitado Esa herramienta Va a estar limitada ¿Qué vas a tener Que hacer? Naves O sea ¿Qué características Tienen que tener Esas naves? ¿Vale? ¿Con qué base? O sea Limitaciones Una de dos U es muy fácil De desarrollar Y por lo tanto Todas las naves Que tú has comprado No van a valer nada Porque entonces Van a empezar a salir Otras naves Hechas por gente Que te las van a vender Mucho más baratas Y van a ser mucho mejores Que esas que han vendido Skins Y todo eso No sé O sea Dicen No es que vas a crear Contenido Para ir ampliando El metaverso Que por cierto Me parece muy bien Ahora hablaremos De metaverso Ya estoy terminando Y nos metemos En lo que son Los metaversos Y os explico Lo que realmente Es un metaverso Y no esta pantomima Y esta mentira ¿Vale? Seguimos Estamos hablando De poder integrar Nuestros negocios Dentro del metaverso Estararlas Y sabéis que soy Un obseso Con el tema De los negocios Y de las oportunidades O sea Crear negocios Vamos a hablar De eso también Que la web 3 Ya no hablo De metaverso Estararlas La web 3 Lo cambia todo Ya no necesito Ya no te hablo Para montar un negocio Cualquier profesional Que me esté escuchando Ahora mismo Que sea abogado Experto en marketing Me da igual Diseñador 3D Cualquier especialidad Va a tener una oportunidad De trabajo Dentro de la web 3 Un montón de ellos Y sobre todo Si quieres emprender Y quieres montar Tu negocio Las oportunidades Son infinitas Si tú quieres montar Un negocio A ver infinitas Es desde siempre Buscar un buen local Dentro de tu ciudad Estarán todos cogidos Estarán todos En zonas Donde sean prohibitivas Donde vas a tener Que hacer una inversión De dinero enorme Vas a tener que apostar Por algo Que ya está Vale a ver Y primero Este tío está en una aceleradora O está en una aceleradora Yo también está en una aceleradora En teoría este tío Es empresario Sabe negocios Está soltando unas barbaridades Que no veas Tú cuando pagas algo O sea Si tú llegas a una ciudad Y hay un precio Por ese sitio Es precisamente porque Hay mucha gente O tiene potencial Para tú poder vender mucho Si no No pagarías Si tú compras algo En el metaverso A un precio Va a ser más bajo Precisamente porque No hay tanta gente Y porque también No tienes que pagar Ni temas de seguridad De seguro civil Ni tema de Que te piden el ayuntamiento Ni impuestos Nada de eso Va a ser barato por eso Pero el problema Es que vas a estar Mucho más limitado también Al tráfico de gente Porque a día de hoy No hay Estás vendiendo algo Estás diciendo algo Que no existe No hay tráfico de gente Al menos ahí Vale Entonces lo que vamos a ver Vale Es que Aquí es donde quería llegar Que es Es el mejor metaverso Realmente Estaraldas Como tanto nos lo ha vendido Este tío Tanto dice Que es el mejor metaverso De calle Que no existe nada igual Que Y además esto es lo que me jode Porque aquí llega El señor Cal Vale Y el señor Cal Nos pone una imagen Que nos pone Meta Que está creando Su metaverso Por eso se cambió El logotipo A Meta En vez de Facebook Y compara estaraldas Y te dice que Meta no Y sin embargo estaraldas Sí ¿Por qué? Con todos mis huevos O sea con todos mis huevos Te voy a decir que estaraldas Es mejor que Meta Cuando estaraldas No tiene desarrolladores Sin embargo Meta Tiene un equipo de desarrolladores Bestial Creo que tiene unos 10 billones Ya invertidos En metaverso Son los principales Profesionales que saben Tienen las mejores gafas De radio virtual Están creando ya Ya tienen su metaverso Creado Vale Y simplemente lo están ampliando Y demás Pero bueno Estaraldas No tiene ni puta idea Tiene una financiación De mierda Vale Comparado con Meta Pero te van a hacer Una Un proyecto mejor Vale Entonces bueno Aquí el problema es que dicen No pero es que Meta Es una empresa Entonces las cosas que hay ahí No van a ser tuyas Blablabla Estas cosas Vale Entonces os voy a hablar De De lo que es Bueno aquí es Lo que están hablando Nombrac están creando Una herramienta Que nos permitirá crear Contenido y ampliar El universo Del metaverso Vale Eso es lo que dice Que estaraldas Porque estaraldas es la polla Y Meta no Cuando Meta También va a tener Estas cosas Por cierto Lo que no sabe Es que la herramienta Ya existe Y se llama Unreal Engine 5 Y bueno Esto no me va a extender mucho Vale Pero básicamente Os va a decir Que lo que está diciendo Que estaraldas Va a hacer Ya existe O sea Os estáis metiendo En un metaverso Que ya existe O sea Estáis queriendo crear Algo Que ya existe De acuerdo Simplemente La única diferencia Es que los vuestros Son NFTs Y sin embargo Yo puedo hacer Lo que quiera Vale Y ya está Entonces vamos a hablar Del metaverso Por excelencia Lo que yo creo Y espero que estéis De acuerdo conmigo Lo que realmente Es el mejor metaverso A día de hoy Y que es Algunos lo van a tomar La risa Pero va a ser VRChat Vale VRChat a día de hoy Es el mejor metaverso Que hay Y es lo que Es lo que tiene Que ser el metaverso Vale O se puede mejorar Evidentemente Pero Si quieres hacer un metaverso Tienes que hacer esto Tienes que hacer esto No tienes que hacer la mierda Que estás haciendo Ni vendiendo las locuras Que estás vendiendo De NFTs Ni demás Ni cobrándole a la gente Una puta barbaridad Ni generando un gameplay De mierda Vale Que no tienes Pero el poco gameplay Que tienes Es mirar gráficas Comprar Vender No sé qué No No tienes Sin embargo VRChat por ejemplo Es el ejemplo perfecto De metaverso ¿Por qué? Porque tú tienes tu avatar Tú entras en un mundo Entras con la gafas de realidad virtual Tiene economía interna Tú puedes comercializar con gente Haces fiestas Creas escenarios Estos escenarios Los ha creado gente Vale Estos escenarios Los ha creado Peña Y tiene sus propios negocios Ahí dentro Hay gente que se forra Simplemente Bailando Creando avatares Este avatar Lo ha creado una persona Vale Lo ha traído Lo ha rigueado Y demás O sea Nosotros Veis Hay gente que crea Cosas Y con eso Gracias a eso Se beneficia Juega con amigos Y todo eso Crea estas Estas cosas No la ha creado La desarrolladora La ha creado Los desarrolladores O sea Los jugadores Vale Los jugadores que saben Cómo funciona el desarrollo Vale Por cierto No utiliza un Real Engine 5 De hecho Esto utiliza Unity Vale Que es otro motor gráfico Mucho más Económico Vamos a decir En todos los sentidos Vale Para que funcione bien Con realidad virtual Y todo eso Y aquí vemos Como la gente Va creando sus avatares Crea sus escenarios Y lo mejor de todo Es que hay una economía Vale Hay una economía real Con dinero Común Vale Que tú por dólares Puedes comprar a alguien Y ese alguien te da Esto O sea Ya hay una economía En el universo Ya hay mundos Y esto se está expandiendo O sea Tú puedes entrar A un sitio A otro Generar contactos Esto ya es metaverso Esto es el metaverso Que tanto estáis diciendo Vosotros Y demás Entonces Aquí es donde viene No Pero es que todo está Lo tiene todo Una persona Pero no tiene un Real Engine 5 Nada No sé qué No en cuántos Bueno Vamos a hablar De lo que es Un metaverso De verdad Y no la pantomima Que estáis vendiendo Vosotros Vale Epic Games Se une a Sony Más bien al revés Vale Sony y Lego Se unen A Epic Games Para saltar Al metaverso Con una enorme inversión De 2.000 millones De dólares Vale Solo Sony Y Lego Han metido 2.000 millones De dólares Aparte De lo que ya habrá Invertido Epic Games Que ya os digo Que no es poco Para crear el metaverso Que ya están creando Y que por cierto Las herramientas Las tenéis delante De vuestra cara Y no os estáis dando cuenta Vale Entonces por ejemplo Aquí Para lo que se preocupan Y todo eso Vemos que la diferencia Principal de Epic Games Con Apple Y Apple Digo yo No estamos viendo Ya esto O sea Esto es Epic Entonces para entender Mejor este concepto Utilizaremos un sencillo ejemplo Apple y Facebook Tienen un sistema En el cual Un jefe Que controla Cada movimiento Y está por encima De todos Eso permite La intercontinuidad Interconectividad Entre sus propios dispositivos Y funcionalidades Vale Eso ellos Sin embargo Epic Games Quiere que todas las empresas Que participen Estén al mismo plano O sea Que cualquier empresa Sony Lego Activision Todo el mundo Puedan entrar Vale Y tengan Estén al mismo plano Vale Tengan La misma dirección O sea No tienes a un jefe Vale Ellos se encargan De mantener todo Pero Sin embargo Cada uno es independiente Igual que vosotros Habéis metido Vuestro juego Con NFTs Ahí Vale Que no haya ninguna Ninguna Encima de otra Lo único que haría Epic Games Es hacer de Pegamento Que evidentemente Alguien tiene que hacer La infraestructura ¿No? Que funcione todo esto Entre las diferentes Empresas y marcas Es decir Uniría a todos los integrantes En un metaverso Para que la experiencia Del usuario Sea lo más fluida Y esto es lo importante Y por qué lo vuestro No está funcionado Que sea fluida Que no tengas que Hacer un millón de mierdas De conectar Con esto La wallet Que si Activar no sé qué Vale Fluida e interconectada Posible De hecho ¿Por qué es posible Que Epic Games Haya aceptado Estaraldas? Porque Les beneficia El hecho de que haya O sea De hecho ellos a lo mejor Están trabajando ya con NFT Si no os habéis enterado Vale Ellos ya están trabajando Con esa tecnología Vale En la idea que tiene formada El CEO de Epic Games Un jugador podría pasar De un juego a otro En cuestión de instantes Sin cargas intermedias Ni cambios de plataforma Algo que ya hace Bueno a ver No lo hace exactamente así Pero sí que Lo hace muy parecido El VRChat VRChat Tú pasas a un portal Y ese portal Te carga un nivel Vale Y ese es un nivel nuevo Es como un juego nuevo Vale Te lo descarga directamente Y ya está Entonces en cuestión de instantes Sin cargas intermedias Ni cambios de plataforma Esto de sin cargas intermedias Es un poco complicado Porque sí o sí Te vas a tener que descargar El mundo O el juego Que están hablando Pero bueno Todo en uno Los usuarios también Podrán transportarse A un lobby Vale Privado Donde quedan Y compartir sus ideas O sea Tendrás tu propio House Y todo eso Además de otros espacios Públicos Creados para conocer gente Y mejorar todavía la experiencia Esto se está desarrollando ya Esto es en Epic Games Esto es con un Real Engine Y te voy a decir Por qué un Real Engine Está por encima De todo lo que estáis haciendo vosotros Y ellos llevan Pasos agigantados Ya en financiación Ya en tecnología Y todo Primero Tienen los profesionales Vale Y segundo Tienen la tecnología ¿Te acuerdas de lo que estabas diciendo El tío este De que Uh MetaHuman Vale Los MetaHumanos de Epic Games Pueden animarse usando un iPhone Con el iPhone Tú ya puedes animarte Vale De hecho hay mucha gente Muchos VTubers Vale Utilizan un Real Engine Para crear sus avatares Y demás Lo que está diciendo este tío Que ya desde casa O sea que Perdón Que una empresa Te cobraría Vale Por meter tu avatar Dentro de un Real Engine Y todo eso Ya está Y se hace desde el móvil Ya tienes una aplicación Gratuita Donde tú Vale Te escaneas Vale Que es este Youtubers y demás Que nos enseña aquí Como se ha escaneado él Con el Puto móvil Vale Se ha escaneado él Se ha metido en MetaHuman Y ha creado su avatar Ya en MetaHuman Esto es hoy Perdón Esto es ayer Y este tío Te lo está vendiendo Como futuro En su Proyecto El cual Vale una mierda Comparado con esto Un Real Engine Ya tiene la tecnología Para hacer todo eso Que tú estás diciendo Que van a poder hacer Vale O sea Primera patada Para que veas que Tu metaverso No es el que dices Segundo Tienen Quixel Que básicamente Quixel Y Megascans Es la librería Más grande De fotogrametría Que hay En la tierra A día de hoy Que básicamente La fotogrametría Es gente Que va por el universo Por la tierra Y va haciendo fotografías Y escaneando Y creando O sea Pasando cosas De la vida real Las están virtualizando Y optimizando Para que funcione En un Real Engine 5 Vale Entonces con esto Vale Tú puedes crear Lo que te dé la gana Y esto está Nuevamente a día de hoy Ya disponible Y tú puedes crear Tu propia casa Tú puedes crear Lo que quieras Puedes meterte En realidad virtual Puedes crear Lo que te dé la gana Gracias a esto Ya está Ya existe Vale Ni herramientas Ni hostias Ni SSDK Ni hostias Vale Me parece Una panta de mentirosos Ya no mentirosos Sino que es que No tienen ni puñetera idea Del sector No saben lo que se está haciendo No tienen ni idea De metaverso Vale Y sin embargo Tenemos ya aquí Ya todo desarrollado Puedes hacer O sea Estos son assets Vale Son como Son un montón de grupos O sea Igual que te sale esto Te entras aquí Es que os podéis meter Vosotros ahora mismo Y verlo Ahora mismo Meteos en Quixel Megascan Vais a flipar Con todas estas cosas Vale Y esto Os descarguéis un Real Engine Que es gratuito Y podéis empezar a quedar Vuestros propios escenarios Y el día de mañana Venderlos Por cierto Ellos ya tienen O sea Son los propios propietarios De un Real Engine 5 Tú estás utilizando Un Real Engine 5 No tienen los profesionales De un Real Engine 5 Ellos tienen Todos los profesionales Y tienen a los mejores Que saben utilizar El motor gráfico Vale Ellos Saben utilizar un Real Engine Vale Un Real Engine es así Vale Saben utilizar un Real Engine Los tuyos no tienen Ni puñetera idea Generan fallos A cada dos por tres Vale Ellos tienen Ya no solamente eso Tienen la plataforma Como tú bien has dicho De 180 millones de personas Vale Ya disponibles Porque si ellos sacan Un metaverso Ese metaverso Se va a llenar De 180 millones de personas Que ya son clientes suyos No tuyos Tú estás en la plataforma Para anunciarte Y ni siquiera puedes llegar A esos 180 millones de personas Sin embargo Ellos van a poder ponerse En la pantalla En el primer plano Y tú vas a poder entrar En el metaverso En su metaverso No en el tuyo Vale Tú vas a estar dentro De su metaverso Pero el metaverso es suyo No tuyo Vale Luego también tenemos Que tú como creador De contenido Como desarrollador Vas a poder crear Tus propias herramientas Y las vas a poder vender Esto no es futuro Esto ya existe Vale Y esto es En Epic Games Nuevamente Vale En Unreal Engine Tú tienes un bazar Donde tú puedes vender Tus cosas que vayas creando Para que la gente Las pueda descargar Y las pueda utilizar En sus juegos En su plataforma En todo lo que quiera Vale Pero ya existe Ya existe No es tuyo No estás haciendo nada nuevo Eres viejo No tienes ni puta idea ¿Veis lo que quiero decir? O sea Eh Ya hay economía Ya está todo esto ¿Qué me estás vendiendo? Que tengo que pagar 50.000 pavos Por una nave Porque está Para hacer un proyecto Que ya existe ¿Vale? Que esta gente Está haciendo un proyecto Que ya existe Que dice que dentro De 10 años Lo van a sacar Porque están diciendo 10 años Porque lo están comparando Con Star Citizen Cuando sin embargo Epic Games En 5 años Te van a sacar algo Que te va a reventar Te va a joder la economía Porque todo lo que estás diciendo Que vas a hacer Unreal Engine Ya lo tiene hecho Epic Games Ya lo tiene hecho ¿Vale? Por cierto Para toda esta gente Que dice Que es que es muy jodida Hacer esos gráficos ¿Vale? Os presento Uno de los trabajos Que hemos hecho en el curso ¿Vale? Esto lo hemos hecho En 7 horas 7 horas de trabajo ¿Vale? Evidentemente no es el showroom No es tan grande Porque ellos han tenido 6 meses para desarrollarlo Con 20 personas Esto lo he hecho yo solito ¿Vale? En 7 horas Mientras enseñaba la gente Como se hacía ¿Vale? Y tenéis distintas configuraciones De luces y demás Esto es un Unreal Engine ¿Vale? Y esta gente No tiene ni puta idea ¿Vale? Básicamente para hacer Todas estas cosas Con un millón de fallos ¿Vale? Y demás Esto me parece muy bonito Y demás O sea Los artistas que hay detrás Son profesionales Pero tú como dirección Lo siento Sé que soy este loco Ahora mismo Lo siento Pero tú no tienes Ni puta idea Y estos canales Lo siento Pero se van a tomar por culo Enseguida que salga Lo de Unreal Engine Es mentira todo Chicos O sea Yo es que Yo es que O sea Sabiendo esto Yo veo a esta gente Y digo Pero que os fumáis Que os fumáis Os estáis fumando Unos porros así de grande ¿Vale? Para que luego cobrarle a la gente La locura que les estáis cobrando Por unas naves Y luego quieres justificar Además el precio Si has metido Muchísima pasta Lo siento Te han engañado Se han aprovechado de ti De tu inocencia Si te han dicho Que hay una tecnología Súper bonita Pero no Todo lo que habéis dicho No tenéis ni puñetera idea Habláis de un Unreal Engine No tenéis ni idea De lo que hay detrás de un Unreal Engine Los desarrolladores reales Que están Los profesionales de verdad No están trabajando contigo Están trabajando con Epic Games Y con otras muchas empresas Como Sony y demás No tienes a los profesionales Para crear ese universo Que estás diciendo No tienes a los profesionales De un Unreal Engine Sin embargo Epic Games Tienen Epic Games O sea Es Epic Games ¿Cómo vas a competir Con Epic Games? Tío No sé ni dónde coño está ¿Cómo vas a competir Con un Unreal Engine 5 Con Epic Games? ¿Cómo vas a competir? ¿Vale? Ya no te estoy poniendo Facebook Que Facebook también está creando Lo suyo Y Microsoft también Que Microsoft también está creando Su propio metaverso Estás compitiendo Con Epic Games Cuando ya tienen todo hecho Ya tienen su creador De avatares personalizado Que ese avatar O sea Esa herramienta MetaHuman Está en Alpha Que eso es para que tú Te crees tu avatar Es que la gente no lo ve Y yo alucino Tío ¿Vale? En fin Este es el final del vídeo Sé que me he calentado mucho Pero es que cuando llego a esto Digo Es que es tan obvio Tío Es tan obvio No tengo ni puta idea de NFTs Pero desarrollo y de metaversos Te digo yo Que te pego una paliza ¿Vale? Te dejo en el suelo Tiritando Y lo siento No te has informado El que nos ha informado Eres tú Y has metido una inversión brutal En algo que no tienes Ni pajo la idea Sinceramente Para todos aquellos Que quieren el metaverso No os preocupéis El metaverso está Va a llegar Se está creando Va a ser un Real Engine Se va a hacer también En otras plataformas Van a haber distintos metaversos Ya os lo digo ¿Vale? Tres principales Este metaverso no tiene O sea Si este metaverso lo intentan sacar Va a ser una mierda ¿Vale? Pero bueno Si yo fuera a vosotros Yo apostaría Por aprender Si tú quieres A meterte en el metaverso El día de mañana Dentro de 5 años Te digo 5 años Porque yo creo Que en 5 años Lo tenemos Porque para quien no lo sepa Por ejemplo Las gafas de radio virtual Cada vez están saliendo más Son más baratas Tienen más calidad Y de hecho Se está empezando a negociar Incluso Oculus Y demás Están empezando a negociar Con las compañías de teléfono Entonces tú Ya desde casa Cuando tú compres una tarifa Eso que te daban una tele Te daban No sé qué Lo de Netflix Y todo eso Pues ahora te van a dar Unas gafas de radio virtual Para tenerlo en casa No os preocupéis La radio virtual El metaverso está Muy cerca Y no está 10 años 5 años Como está diciendo esta gente Lo vais a tener enseguida Acordaros de ese vídeo Cuando salgan estas cosas Y demás Bueno Para terminar Os voy a decir Lo que van a hacer Star Atlas ¿Vale? Star Atlas va a seguir desarrollando Sí ¿Va a sacar gameplay? Sí ¿Van a sacar gameplay De que te vas a poner en la nave Y vas a volar por alrededor de la ciudad? Sí ¿Vale? Lo van a hacer Porque lo tienen que hacer Es que si no se van a tomar por culo Y vais a perder toda la inversión Y necesitan más inversión Para poder llegar a hacer Todo lo que quieren hacer Aunque no sé dónde cojones Está yendo esos 200 millones Con los 100 empleados Solo que tiene ¿Vale? ¿Van a sacar más avatares? ¿Van a sacar más personajes? ¿Vais a tener gameplays en web? ¿Vais a tener todo eso? Pero No van a conseguir Lo que Lo que queréis Lo siento Pero no van a conseguir Lo que queréis Se va a convertir en un Star Citizen 2.0 Creo que ni siquiera va a llegar Al nivel de Star Citizen Ni de coña ¿Vale? Se va a quedar mucho más por detrás Y sin embargo Todo lo que están prometiendo Lo van a conseguir otras empresas Por delante Que sí que están capacitadas Sí que tienen los profesionales Como son Epic Games Y demás Pues sin nada chicos Lo siento mucho El vídeo este se ha hecho eterno Ya os digo Que es mucha información Esta vez En vez de una hora Nos hemos ido a dos horas Pero bueno Ya te digo que me Me puse a buscar mucha información Y más Y quise dejarlo claro Más que nada Para callar a la gente Sé que va a haber muchísima gente Todavía en los comentarios Diciendo gilipolleces Pero simplemente quiero que esto Lo tengáis en cuenta Para que cuando os hablen Os informéis Mi perra quiere que la saque ya ¿Vale? Más que nada Para que os informéis Y que Coño Que veáis la realidad Desde otros puntos de vista No solo No solo desde vuestro agujero Desde vuestras wallets De los NFTs Desde este juego ¿Vale? Vosotros veis esto ¿Vale? Vosotros veis esto Yo estoy viendo esto ¿Vale? Yo estoy viendo esto Yo estoy viendo la tecnología Vosotros estáis viendo números Y tal Yo estoy viendo la tecnología Que hay detrás Veo como funciona la industria Realmente en los videojuegos Y estoy viendo estas cosas Vosotros estáis diciendo Que esto se va a poder hacer Dentro de 5 años Yo te estoy diciendo Que esto se pudo hacer Ayer Y que podéis hacerlo vosotros Ahora mismo desde casa Y es súper fácil Buscar No es coña Buscar un tutorial Como crear tu propio metahuman Y vais a flipar Lo digo en serio Vais a flipar Todo esto lo podéis hacer vosotros Y podéis crear vuestros propios assets Como ya hace esta gente ¿Vale? Crear vuestros assets Y venderlos Es que ya podéis No necesitáis el puto SDK Ese de mierda Que están diciendo Que va a estar súper limitado No vas a poder hacer nada Sin embargo con esto Puedes hacer lo que te dé la gana Cartoon, realista Escenarios, personajes Lo que quieras Ya existe Chicos Ya existe ¿Vale? No me vendáis la moto O que no os vendan la moto Mejor dicho ¿Vale? Pues nada chicos Los que hayáis llegado hasta aquí Me ponéis una caquita En los comentarios Muchísimas gracias Por llegar hasta aquí Sobre todo a la gente Que sea respetuosa Sobre todo quiero enseñar Quiero ayudaros Así que nada Espero no volver a hacer Ningún vídeo de estos Estoy muy ocupado Lo siento Ya sé que he estado Recopilando muchas cosas Pero estoy muy ocupado Lo siento Muchísimas gracias Por llegar hasta aquí Y nos vemos en el próximo capítulo Bueno Espero no vernos En el próximo capítulo Gracias por ver el próximo capítulo Gracias por ver el próximo capítulo